Muy buenas tardes tengan todos, estamos iniciando la tercera sesión del curso sobre arqueoastronomía y astronomía cultural a cargo del doctor Martín Liceo Domínguez y el día de hoy estaremos revisando diferentes elementos de la astronomía, diferentes conceptos y se continuará con la resolución de dudas. Ayer hubo varios comentarios, varios temas y una revisión cultural genial de distintos pueblos, Egipto, Mesopotamia, la India, Pakistán y este pues gran previario cultural nos permitió entender, como mencionaban algunos de ustedes en los comentarios, pues cómo hay estos desarrollos y conceptos similares, a veces hasta aparecen arquetipos universales en estas representaciones que han hecho los hombres de distintas culturas, los hombres y mujeres de distintas culturas acerca de los astros. Así que bueno, pues vamos a continuar con este fascinante mundo de la astronomía. Y en la misma temática, ya saben ustedes sus dudas, por favor en el chat, si quieren comentar algo, ahí tenemos un iconito para levantar mano y en orden pues podemos ir abriendo micrófonos y pueden ustedes ir conversando pues con el doctor Domínguez también acerca de las inquietudes que tengan sobre este tema. Muchas gracias por usar el chat, por saludarnos, no crean que no los leo, es que seguí aquí dando acceso, pero nos escriben dándonos las buenas noches, Ricardo Yam, Claudio Raúl Muñoz, Marta Elia Dávila, Juan Marín, Liliana González, Rodrigo Vega, que él agrega buenas noches, está en Playa del Carmen, qué padre, Rodrigo, Carolina García también, nos saluda Ariane Soriano, Eric Cochini, José Luis Trujillo, y bueno, sin duda alguna, pues el resto de los compañeros el día de hoy. Así que, doctor Domínguez, pues sí, estamos listos a comenzar. Ivón, bueno, el día de hoy vamos a hacer una pausa en el tema de la astronomía cultural y vamos a ver elementos básicos de astronomía, de astronomía simple vista, y yo espero que se diviertan, también le explicaremos a partir de la segunda mitad las dudas que se generaron, y bueno, va a ser una clase como divertida, espero yo, ¿no? Y que aprendan muchísimo. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Listo. Creo que ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Espero que ya me dicen. Sí, doctor, ya está apenas abriendo. Nos aparece aquí el mensaje. Ahora sí ya abrió, todo listo. Bueno, excelente, excelente. Bueno, pues vamos a comenzar a hablar, a desarrollar elementos de astronomía de posición y a simple vista para la astronomía cultural. Esta va a ser una pequeña clase de astronomía, y empiezo con algunas definiciones, ¿no? En términos generales, la astronomía es la ciencia encargada de estudiar el universo, los fenómenos y elementos astronómicos. Y la astronomía tiene muchos, digamos, muchas ramas de especialidad. Las que vamos a utilizar aquí son la astronomía de posición y la astronomía simple vista. Aquí no vamos a ver cosmología, que es el origen del universo. Tampoco vamos a ver temas sobre la composición de las estrellas, sino cómo localizar y ubicar en el cielo a simple vista los astros, cómo ubicarse. Bueno, hoy vamos a ver estos temas. La Tierra, la esfera celeste, el Sol y sus movimientos, aparentes desde la Tierra, la Luna, las fases de la Luna, las mareas, los movimientos, los eclipses, los cometas, los meteoritos, satélites y basura espacial. Los fenómenos meteorológicos, como rayos, centellas, el arco iris, los halos solares, las auroras boreales. Y al final hablaremos muy brevemente de algunos vocablos técnicos que se utilizan en arqueastronomía. Y yo espero que todo esto les sea útil, no solo para comprender la astronomía cultural, sino también como posibilidades, insisto, de tours, de opciones que ustedes pueden ofrecer. Imagínense llevarse a los turistas una noche a un lugar tranquilo, calmado, donde se puedan ver las estrellas y que ustedes puedan explicarles las fases de la Luna, distintas constelaciones, distintas historias, etc. Bueno, vamos al siguiente punto. La Tierra no es como la pintan, las formas de la Tierra. Bueno, con esta primera imagen quiero comenzar con un debate que se empezó a dar hace un par de años. Empezó a ver por parte de los cartógrafos de distintas partes del mundo, los cartógrafos son los especialistas en la elaboración de mapas, una queja. La queja de que los mapas que conocíamos representaban al hemisferio norte como más grande que las regiones centrales del mundo o el sur. Entonces, esto llevó a la elaboración de nuevos mapas, nuevos mapas que representan de manera más cercana a la Tierra y a los continentes. Generalmente, ustedes pueden ver en algunas proyecciones en mapas que Europa parece muy, muy grande, igual que Estados Unidos y Canadá, y Groenlandia es gigantesco, pareciera más grande que África. En las nuevas proyecciones, como la de la izquierda y la de la derecha, se ve realmente el mundo en sus proporciones. Entonces, se dan cuenta que Groenlandia es pequeña, que Estados Unidos sí es grande, pero no es tan grande como se pensaba. México es casi la mitad de Estados Unidos y Europa realmente es mucho más pequeña de lo que se representa. Y vemos a América del Sur, a África más alargadas y, desde luego, a Australia también más grande. Bueno, esto también nos lleva a las concepciones que tenemos generalmente de la Tierra. Si yo les preguntara cómo es la Tierra en términos generales, y a menos que fueran terraplanistas, me dirían que la Tierra es esférica, ¿no? Una esfera achatada un poco en los polos. Bueno, el término geométrico para describir a la Tierra es el de elipsoide. ¿Y qué es el elipsoide? Una esfera imperfecta. El nombre proviene de la palabra elipse, de un elipse, que se utiliza para describir una alteración similar en un círculo. Un círculo que al moverse se va convirtiendo en un óvalo. Vean ustedes las imágenes de abajo, de la izquierda y de la derecha. Ahí pueden ver ustedes los óvalos. Del lado izquierdo pueden ver un esferoide, un elipsoide, más achatado, como la forma de un huevo de un submarino. Y aquí les paso un tip. No sé si sabían, pero ¿por qué razón los submarinos tienen la forma que tienen? La forma de un huevo. Justamente porque al juntarse todas las líneas en las partes ovaladas son más resistentes, mucho más resistentes a la presión del agua. Y lo mismo ocurre con las formas de los aviones. ¿Por qué los aviones tienen las formas que tienen medio ovales? Para resistir las corrientes de aire y para resistir las turbulencias. Entonces, si en algún momento en un vuelo de avión les toca una turbulencia, no se espanten. Porque los aviones están hechos para aguantar eso y más. Justamente por las formas ovales. Las formas del elipsoide. Pero regreso. A diferencia de las esferas, la longitud, anchura y altura de un elipsoide no son idénticas. Es decir, no todas las partes del elipsoide son idénticas. Así se trata de una forma de referencia para estudiar a la Tierra. Y ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda un elipsoide, digamoslo así, teórico. Que representa cómo es la Tierra. Y los otros son elipsoides de distintos tipos. Elipses, finalmente. Óvalos. Pero si ustedes me dicen, Martín, no estoy de acuerdo con que la Tierra sea una esfera, perdón. O que la Tierra sea un elipsoide. Pues yo coincido con ustedes. Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque esta es la forma de la Tierra. La de un geoide. La Tierra parece más bien una piedra. Una piedra imperfecta absolutamente. No solo achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. sino totalmente irregular. Y aquí viene la pregunta. ¿La Tierra es realmente redonda? Si bien la respuesta debería parecer obvia, en realidad no es tan simple como se puede pensar. Para ser clasificada como una esfera perfecta, un objeto debe de ser completamente redondo y simétrico. Capaz de ser cortado en cubos por medio de cualquier dirección o desde cualquier dirección. Y que nos lleve a dos mitades iguales. La Tierra no es así. La Tierra con su forma irregular, con sus mesetas altas y grietas profundas en el fondo del océano, es cualquier cosa menos una esfera perfecta. Y aquí lo ven. A mí me encantan estas dos imágenes, que son imágenes en 3D de la Tierra, que se han hecho análisis de 3D que se aplican para otros planetas. Y esto es lo que sale, ¿no? Un geoide. Y entonces respondemos, ¿qué forma tiene la Tierra? La de un geoide. Y el geoide quiere decir con forma de Tierra, justamente. Con forma de Tierra. Es decir, con forma de una roca elipsoidal irregular. Y vean ustedes la imagen de la izquierda, donde se ve como ciertas partes de la Tierra son mucho más anchas y otras son más irregulares. ¿Y esto es que es producto? Del nacimiento de la Tierra y de los procesos y la geodinámica que han tenido lugar. ¿Qué es la geodinámica? Los procesos de movimiento de las placas, los procesos eructivos, entre otros. Bueno. Entonces, cuando la Tierra nace, la Tierra nace en el momento en que el Sol se está formando y que expulsa materia y atrae diversos tipos de cuerpos. Todavía hay muchas hipótesis de cómo se forman los planetas. La Tierra adquiere esta forma irregular completamente. Y con el paso de los años y con diversos procesos internos de la Tierra, como los terremotos, como los volcanes, como la gravedad, etc., pues va adquiriendo esta forma. Entonces, digamos que la Tierra tiene como chipotes, ¿no? Es un geoide. Ahora, hay un concepto que se usa en la astronomía y en la geología que se llama desviación entre el elipsoide y el geoide. ¿Qué es esto? La imagen que les presenté al principio del geoide, ven a la izquierda, en comparación con la forma geoide de la Tierra, ¿no? El elipsoide, perdón, en comparación con la forma real de la Tierra, el geoide. Entonces, todo lo que sobresale o no coincide con esto sería la desviación entre el elipsoide y el geoide. Repitiendo, este es el elipsoide, la forma geométrica perfecta que se cree que tiene la Tierra o se creía una proyección geométrica. Y luego tenemos el contraste con el geoide. Y todo lo que no coincide es la desviación entre el elipsoide y el geoide. Y ahí lo pueden ver ustedes en las imágenes, las montañas, los hundimientos, etc. Y esto tiene que ver con la gravedad, pero no vamos a entrar a esto en este momento. Ahora, una vez que hemos visto que la Tierra es todo menos una esfera, que es completamente irregular como una gran roca con un chipote, vamos a pasar a hablar de los X movimientos de la Tierra. Es decir, de la rotación y otros movimientos. ¿Y por qué hablo de X movimientos? En la secundaria nos enseñaron que había dos movimientos, ¿no? ¿Y cuáles son estos dos movimientos? Pues la rotación y la traslación, del que ahorita vamos a hablar. ¿Pero qué creen? Hay otros movimientos. Y aquí vamos a ver dos más, que son la precesión y la anotación. Movimientos que nos ayudan a entender lo que vamos a ver ahorita un poco más adelante. El por qué razón las estrellas no están en la misma posición que hace 5.000 años, desde la Tierra. Bueno, voy a continuar explicando entonces. El día no dura 24 horas, dura un poco menos. Dura 23 horas y 56 minutos. Quizás por esto es que a veces sentimos que el día dura menos. No, no es cierto. El día dura menos como una percepción psicológica, ¿no? Hay estudios psicológicos que muestran cómo la sensación de que el tiempo corre muy deprisa, aumenta conforme nos vamos volviendo adultos. Y tiene que ver con muchos factores, ¿no? De niños recordarán que el tiempo lo percibíamos como muy lento, una hora era casi eterna, ¿no? Y de adultos de repente, ah, caray, ya estamos en 2024, ¿en qué momento, no? Ya es abril. Tiene que ver con elementos psicológicos, pero vuelvo. Entonces, un día no tiene 23 horas, 24 horas. 23 horas y 56 minutos. La rotación es este movimiento producto de la gravitación entre el Sol y la Tierra. Este movimiento de la Tierra sobre su propio eje. Un movimiento que en términos reales va de oeste a este, pero visto desde la Tierra parece que el Sol se mueve de este a oeste, es decir, en sentido contrario. Es decir, la Tierra rota del oeste hacia el este. Esa rotación es la que hace que vemos que el Sol sale todos los días por el este y se coloca todos los días por el oeste. Hay que pensar en lógicas inversas. Desde la Tierra se ve el movimiento este-oeste, cuando en realidad la rotación es oeste-este. Y esto hace, pues, que de un lado del planeta sea de día y de otro lado de noche. Del otro lado del planeta, seguramente por la India, ya está amaneciendo, ¿no? Mientras que aquí está oscureciendo. Bueno. Ocurre, como les decía, cada 23 horas con 56 minutos. Y va a influir en la distribución de la luz solar. Va a influir en la noche y en el día. Y en los ciclos de la vida, de hecho. Aquí vemos el segundo movimiento. ¿Cuál es el segundo movimiento? El de traslación. Traslación. El movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Este es el movimiento que hace que tengamos solsticios y equinoccios. Es el movimiento que provoca que haya estaciones junto con un fenómeno que voy a explicar enseguida. La traslación implicaría que hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol y momentos en que está más lejos. Momentos en que un hemisferio está más cerca del Sol y en otro más lejos. Y esto va a tener implicaciones. Y esto va a tener implicaciones. Perdón. Perdón. Estaciones. Muy bien. Ahora les voy a explicar otro concepto. Es el concepto de la eclíptica. la oblicuidad de la eclíptica y las estaciones. Ven aquí mi cursor. Muy bien. ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica es el camino del Sol visto desde la Tierra a lo largo del año. En este modelo pensamos que la Tierra está en el centro, que sabemos que no es así. Pero es el modelo astronómico que se percibe estando en la Tierra. Entonces, se percibe que el Sol a lo largo del año va dando vueltas alrededor de la Tierra y ese camino imaginario en la esfera celeste es conocido como eclíptica. Es decir, el camino del Sol. Imagínense que el Sol tiene una avenida gigantesca porque es un tipo de gran fama. Entonces, el Sol todo el tiempo va por ese camino. Ese camino se llama eclíptica. Eclíptica. Los puntos extremos de ese camino son los hosticios, los puntos intermedios, los equinoccios. Ya vamos a hablar de eso. Y en la primavera, el Sol pasa por lo que se llama punto Bernal Aries. Es decir, el punto en el que estaría la constelación de Aries en ese camino. Y el Sol pasa en el otoño por el punto Libra. Es decir, el punto en el que está la constelación de Libra. Visto desde la Tierra. A ver, aquí es muy importante señalar. La astronomía que estamos aprendiendo, la astronomía simple vista, la astronomía de posición, parte de una imagen en el que la Tierra está en el centro y vemos los movimientos de los planetas del Sol de la Luna alrededor de la Tierra desde la Tierra. No estoy hablando de la cuestión real que ya todos conocemos, de que el Sol está en el centro del sistema solar y los planetas en obras delípticas giran alrededor del Sol. Ahora, ¿qué es el plano de la eclíptica? Es el ángulo que se forma entre la inclinación de la Tierra, el ecuador de la Tierra inclinado y la eclíptica que les acabo de explicar. Y la, digamos, el ángulo que se forma es de 23 grados 26 minutos. Y esta inclinación es la que permite que haya estaciones. ¿Por qué? Me voy a regresar. Me voy a regresar si no se atora mi... Disculpen. Mi computadora. Ah, creo que... A ver, espérenme. Ya me adelanté demasiado. Aquí está. Ok. Esta inclinación que se llama... Oblicuidad de la eclíptica, esta inclinación de 23 grados, que es la oblicuidad de la eclíptica, no se confundan, es un ángulo de 23 grados 26 minutos, es lo que hace que haya estaciones. Entonces, la Tierra está inclinada, ¿no? En el solsticio de invierno. El hemisferio sur da hacia el sol y el hemisferio norte da, digamos, hacia el espacio. Eso hace que haya mucho calor en el hemisferio sur y mucho frío en el hemisferio norte. Por el contrario, en el solsticio de verano, en el verano, el hemisferio norte da hacia el sol y el hemisferio sur hacia el espacio exterior y eso hace que haga frío en el hemisferio sur y calor en el hemisferio norte. Por eso es que en Chile ahorita están entrando al otoño y que aquí está empezando a hacer calor sumado a lo del calentamiento global, pero este es otro tema. Bueno, entonces, esta inclinación de la eclíptica que no es otra cosa, sino este ángulo de 23 grados 26 minutos, la olicuidad de la eclíptica es la que provoca las estaciones, ¿no? ¿Queda claro? O sea, aquí, por ejemplo, sería verano en el hemisferio sur e invierno en el hemisferio norte. Y aquí se puede explicar por qué si estuviéramos cerca al polo norte sería noche casi perpetua de seis meses porque estás aquí y por más que devueltas la tierra no te toca el sol y viceversa, cuando es verano tienes una noche de seis meses y lo mismo pasa en el hemisferio sur en la Antártida. Doctor, lo puedo interrumpir antes de que cambie de diapositiva porque hay dos preguntas al respecto de esto, me permiten que se las lea. José Luis Trujillo Chaires, ¿podríamos decir que la fachada norte del templo de Cucultán está alineada con la oblicuidad de la elíptica terrestre? No, 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 esto es otro fenómeno, o sea, los mayas no sabían que la tierra era redonda, por tanto, no conocían que había una inclinación de veintitrés grados veintiséis minutos, ¿no? Ahí más bien es una inclinación cultural hecha a propósito para que se vea este fenómeno que yo sostengo que sí se ve que no es producto de la casualidad como Sprach plantea, porque está presente en otros templos del área maya en un rango de días, ¿no? Entonces, no, no, creo que ya expliqué por qué, ¿no? Creo que ya queda claro. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Mire, de una vez los dos comentarios siguientes que son respecto de esto para ir cerrando, no, no, interrumpirle después o regresarlo. Ahora, Elizabeth Dumoux, pero esa diferencia de temperatura debido a la inclinación de la elíptica, ¿es porque queda más lejos del sol o porque los rayos del sol caen menos perpendicular? Es esto, porque los rayos del sol caen de manera menos perpendicular, ¿no? Sí, muchas gracias. En términos muy coloquiales, ¿no? Pero es por como caen los rayos del sol y como vamos a ver la forma en la que caen los rayos del sol va a tener que ver con muchos fenómenos que se ven desde la tierra y que se viven desde la tierra, ¿no? Gracias por la corrección, sí. Al contrario, gracias por responder estas dudas. La última de César Castillo, ¿qué pasaría si no hubiera esa inclinación? Si no hubiera esa inclinación no existirían el verano ni el invierno. Muchas gracias, doctor. Son todas hasta aquí y le agradecen también los alumnos la respuesta. Gracias. Preguntas, fíjense, hay una pregunta que yo no he logrado contestar sobre esto, que le hice a mi maestro de geografía hace muchos años en la secundaria y que él tampoco me supo contestar y yo no tengo una respuesta, es ¿por qué razón la tierra tiene esa inclinación? ¿no? Y es una pregunta a la que no tengo aún una respuesta. Pienso que por temas de las fuerzas de gravedad cuando se formó la tierra, pero no lo sé a ciencia cierta, ¿no? Bueno, es una pregunta abierta, ¿no? Que les comparto y como nos decía Alfredo López-Austin, ¿no? En las humanidades tenemos más preguntas que respuestas y también en las ciencias, ¿no? Bueno, vamos a continuar. precesión y precesión de los equinoccios. Hay un tercer movimiento. Este tercer movimiento es el movimiento de precesión. Imaginen ustedes que tuviéramos un trompo, un trompo celeste y que lanzamos, ¿no? Entonces, este trompo con respecto a un punto fijo, por ejemplo, el punto desde lo que lo lanzamos va a dar un giro y va a volver al mismo punto una y otra vez. Bueno, la Tierra es como si fuera ese trompo que da un movimiento, un giro cada 23 mil años respecto al mismo punto. Este movimiento es el que hace que no se vean las mismas estrellas a lo largo del tiempo. Es decir, las estrellas que hoy vemos se veían aproximadamente hace más de 23 mil años, 25 mil 776 años. Es decir, cuando éramos todavía cazadores-recolectores y se verán otra vez en 25 mil 776 años. No obstante, con el paso del tiempo se van viendo distintos grupos. Bueno, vamos entonces ahora a explicar este movimiento. La precesión o movimiento de precesión es el movimiento asociado con el cambio de dirección en el espacio que experimenta el eje de rotación de un cuerpo. Olviden esto de instantáneo, son tecnicismos. El eje de rotación de un cuerpo va a experimentar un cambio a lo largo del tiempo en el espacio. Un cuerpo que rota tiene un eje que va cambiando de posición al estar rotando este cuerpo. La Tierra no es la excepción. En la astronomía la precesión de los equinoccios o precesión axial que es un término técnico, no tiene que ver con los equinoccios como expliqué, es un término técnico, es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica trazando un cono, aquí ven el cono trazando un cono trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años periodo conocido como año platónico no amor platónico año platónico que es similar al bamboleo de un trompo el valor actual de desplazamiento angular es de 50.290 segundos extragesimales por año alrededor de un grado cada 71 años son cuestiones imperceptibles ¿no? que no se pueden percibir a simple vista pero si se pueden percibir con el transcurso del tiempo la estrella polar que es como la colita de la osa polar hoy veremos algo de eso no está en la misma posición que estaba en la época de la megrana mesopotamia ¿no? de los sumerios de los acadios por este movimiento de precesión entonces aquí tenemos dos estrellas que suponemos fijas polaris y vega cada 25.000 años la tierra vuelve a estar en la misma posición con respecto a polaris que estaba antes cada 25.000 años la tierra vuelve a estar en la misma posición con respecto a vega esto es lo que hace que veamos a lo largo del tiempo distintas constelaciones por eso es que es tan difícil en la arqueastronomía hablar de orientaciones respecto a las constelaciones porque estas estaban en otras posiciones diferentes incluso algunas ni se veían en otros periodos ¿no? esto un poco en relación con esta hipótesis de la que les hablaba ayer de que en el egipto antiguo había como una orientación hacia Orión lo primero que hay que determinar es que estas pirámides pueden tener cerca de 4.000 años de antigüedad por tanto el cielo era distinto ¿no? bueno ok no sé Ivonne si hay dudas aquí en esta parte doctor vamos bien ya quedaron todas las anteriores resueltas únicamente pues aquí los comentarios los agradecimientos Gabriel Morales le dice excelentes respuestas profesor gracias pero vamos bien no hay no hay por el momento más preguntas muy bien bueno ahora esta lámina donde tengo el cursor les va a mostrar que la Tierra se encuentra en relación con Polaris y que vuelve a este punto cada 23.000 años ¿no? aquí está Vega que está en el extremo opuesto cada 25.000 años bueno y aquí vemos el eje de inclinación entre Vega y Polaris ¿no? cómo la Tierra va cambiando a lo largo del tiempo bueno ahora vamos al cuarto movimiento que es el movimiento de nutación la nutación es un bamboleo ¿no? es pongo siempre este ejemplo a los estudiantes como si fuera una mamá que está balanceando al bebé es un bamboleo que va experimentando la Tierra imagínense un trompo además de que el trompo va cambiando de eje el trompo se va bamboleando ¿no? cuando se se lanza este es el movimiento de la Tierra el movimiento de nutación un cabeceo o vaivén de la Tierra que dura más o menos 18 años y se representa con esto ¿no? con esta imagen de aquí del bamboleo de la Tierra y esta otra aquí hay muchos otros movimientos de la Tierra pero realmente no no tenemos pues el tiempo digámoslo así para verlos todos y no se conocen tampoco todos o sea sabemos que hay múltiples movimientos que tiene la Tierra ¿no? entonces quédense con eso que hay más movimientos que la rotación y la traslación bueno seguimos en resumen esto me gusta mucho ¿no? en resumen hay cuatro movimientos el de traslación que dura aproximadamente trescientos sesenta y cinco días y un cuarto el de rotación sobre el propio eje de la Tierra el de precesión que es sobre un eje imaginario respecto a la estrella polar o a la estrella vega y que dura cerca de veinticinco mil años y el de nutrición que dura dieciocho años implica el bamboleo de la Tierra ¿no? muy bien es este resumen Ivonne creo que hay más ahora sí hay más preguntas y bien interesantes y también comentarios muy atinados José Reinaldo dice hay arqueólogos que dicen que los mayas sí sabían que la Tierra era redonda bueno yo creo que yo no yo desconozco esa información si la tienes y nos la puedes compartir te lo agradeceríamos pero hasta donde yo sé y la representación es que yo conozco del mundo maya de la Tierra no no implican un mundo redondo aquí a veces puede haber un problema ¿no? donde proyectamos categorías de nuestra sociedad a otras sociedades ¿no? para poder conocer todo lo que los mayas conocían no era necesario que supieran que la Tierra era redonda vamos a verlo ahora con lo de los eclipses que ya explicó un poco ¿no? el lunes pero ellos conocían el ciclo de Saros de 18 años pero no sabían que la Tierra era redonda ¿no? eso hace que ellos no sepan por qué a veces si se ven los eclipses y por qué no pero bueno insisto ¿no? o sea estamos abiertos a la discusión en la ciencia no hay una última palabra y es muy importante la evidencia bueno si se plantea que la Tierra es redonda que los mayas creen que la Tierra es redonda ¿qué evidencias tenemos? de hecho si se ponen a pensar salvo algunas ocasiones no aparece tanto la esfera o el círculo en el mundo maya aparecen otras figuras ¿no? muy distintas más complejas ¿no? pero bueno no es que no aparezca sino no tan frecuentemente recuerdo una imagen de un juego de pelota donde aparece esta forma redonda pero bueno de ahí a sostener que la Tierra es redonda sería interesante ¿no? abrirlo a la discusión pues la siguiente pregunta y por supuesto estaría genial tener las fuentes ¿no? en las que se basa o los conocimientos en los que se basan los colegas que sugieren que esto se conocía estaría muy interesante Arián Soriano me río contigo Arián dice todas es confuso pero nada que preguntar confuso pero ahí vamos Arián ahí vamos poco a poco entendiendo estos conceptos y pues con cada clase con cada aportación del doctor pues ahí le vamos avanzando Rodolfo Cruz entonces podemos decir que el ángulo de la Tierra podría cambiar por esos dos últimos movimientos que ya explicó bueno nunca lo había pensado de esa manera pero parece que no o sea hasta donde yo sé no o sea el ángulo de la Tierra se debe bueno no sabemos todavía totalmente a qué pero parece que tiene que ver temas de la gravedad del Sol y de la Tierra ¿no? no o sea la precesión no afectaría el eje de rotación de la Tierra de hecho fenómenos que parece que sí lo afectan son los terremotos ¿no? pero por milésimas de segundos no tanto estos movimientos que es con los que se está moviendo como la Tierra ¿no? Gracias doctor continuamos con Gabriel Morales ¿los movimientos de 18 años están relacionados con la rotación de la Luna? Muy buena pregunta no sabría decirlo ¿no? no te lo sabría decir o sea si los movimientos de nutración o no eso queda pendiente de revisar más bien parece que es un movimiento propio de la Tierra y la Luna tiene sus propias sus propios ciclos ¿no? que además hay que recordar que hay otro ciclo de 18 años que es el ciclo de Sarus cada cuando el Sol la Tierra y la Luna se alinean ¿no? Claro gracias ¿me permite aportar algo? Adelante 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 Gracias no pues la respuesta está completamente justo resuelta y ahora que los compañeros compartieron algo me surgió una duda con relación a lo que menciona que los mayas veían el mundo plano me pregunto la fuente la estela el sitio más bien en que se menciona cerámica tipo códice o algo o hay un dibujo o algo de pronto no sé me hizo remontar ahí gracias claro mira hay múltiples representaciones de la Tierra a ver si me esperan un momento en el mundo maya de hecho hay un descubrimiento a ver espérame voy a tratarme de salir de la presentación para disculpen yo sé que es una pregunta de pronto de tema sin embargo es muy claro de pronto uno piensa son muy avanzados y el hecho de que vean un eclipse y todas las formas circulares del sol la luna porque pensar que es plano me imagino como de una perspectiva como es primera dimensión justamente gracias no bueno miren hay varias representaciones de la Tierra entre los mayas no e insisto no en todas o más bien en estas representaciones no no aparece una Tierra como redonda no aunque hay aquí algunas cuestiones pero bueno en Chichen Itza por ejemplo hay un templo que algún que se abrió se iba a abrir recientemente al público no sé si se abrió finalmente a ver vamos a ponerle la serie inicial de Chichen se refiere mande tal vez sea la serie inicial que está más al sur no es un templo donde se representa una tortuga no y bueno hay varias representaciones de tortugas sí tenía razones esta de la serie inicial y donde se ha planteado que esta es una representación de la Tierra no la tortuga hasta donde sé no también no entre los mayas pero por ejemplo no hay algunos códices del altiplano central donde aparece un universo cuadripartito no una tierra en cuatro direcciones claro y la pregunta eso sería hecho por frailes o más bien es el el códice o no original no o sea este es un códice de origen prehispánico que no tiene notaciones de hecho ahorita se me va el nombre Ivonne creo que es el fegermaier y esta es la representación de la Tierra la idea de una Tierra que tiene un centro y que tiene sus cuatro rumbos donde en los cuatro rumbos tú tienes árboles que conectan los distintos niveles del universo este es el fegermaier y bueno creo que este es el rumbo norte aquí me parece que se equivocan el rumbo sur tiene la representación de la ceiba y así el este el oeste entonces esta es una representación prehispánica de la Tierra de la idea de cómo es la Tierra entre los mayas esto que te menciono este espacio que ahorita veíamos el de las que tú bien lo diferenciaste el de la serie inicial en Chichen Viejo en lo que es llamado Chichen Viejo y bueno digamos estos serían dos elementos podemos seguir buscando elementos al respecto correcto profesor muchas gracias sí pues vamos a regresar sí doctor muchas gracias y sí en efecto es el fegermaier ok tenemos aquí bueno sobre el mismo punto en el que estábamos Annalia Carrera no quiero saltarme la pregunta tal vez ya quedó explicado pero no quiero saltarla ¿se puede decir que el ciclo de zaros tiene relación con el calendario solar maya? el ciclo de zaros que vamos a explicar enseguida tiene relación con la capacidad maya para predecir los eclipses ¿no? este no te podría decir si ese ciclo determinó el calendario solar más bien creo que el calendario solar se basa en las observaciones de las posiciones relativas del sol en el horizonte a lo largo del año pero lo que sí sabemos es que el ciclo de zaros fue detectado por ellos y aparece en relación con los eclipses ¿no? o sea de hecho el ciclo de zaros insisto es este ciclo en donde cada determinado tiempo se alinean tierra, sol, luna ¿no? y bueno pues ahí podríamos pensar en otras cuestiones por ejemplo que el número 52 tan presente en los calendarios adivinatorios prehispánicos se obtiene si divides si no me equivoco 52 entre 4 y que obtienes 18 ¿no? no sé si ahí vendría como el origen ¿no? pero bueno ahí lo apuntamos adelante gracias doctor César Castillo ¿cómo saber que hay un ángulo de inclinación cuando la tierra es esférica? muy buena pregunta es el ángulo de inclinación con respecto a la estrella polar así es como lo calculan y el ángulo de inclinación creo que es conocido es una buena pregunta por medio de esto de las estaciones que los astrónomos por ahí de las 16 empiezan a preguntar por estas cuestiones de por qué ocurren las estaciones pero tampoco te tendré una pregunta una respuesta completa de hecho vuelvo a insistir ¿no? son más cosas que desconocemos y que uno mismo desconoce ¿no? pero es también una muy buena pregunta esa ¿no? gracias y el último comentario bueno ese comentario y una pregunta más de Gabriel y ya no le interrumpo para que pueda continuar exponiendo Jorge Ramos escribe no soy arqueólogo pero lo que he concluido es que los mayas eran geocentristas es decir que ellos como centro de su universo pues todo giraba en torno a ellos sí o sea todo nos parece indicar que los pueblos precolombinos o más llamados precolombinos pueblos indígenas originarios eran geocéntricos ¿no? o sea y que pensaban en una tierra como centro del universo y esto no demerita en nada sus saberes no 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 o sea tenemos que entender que son categorías distintas entender el mundo ¿no? efectivamente y bueno Gabriel Morales pregunta ¿quién definió la estrella polar como la referencia fija? esto se define si no me equivoco desde los griegos de hecho el nombre de la estrella me parece que es griego polaris ¿no? gracias doctor pues hasta aquí estas son las preguntas y comentarios que tenemos no no le interrumpo más para poder seguirlo escuchando gracias son muy interesantes las preguntas que hacen y me llevan también a hacerme preguntas ¿no? o sea hay cosas que uno da por sentado en las clases y 23 horas inclinación pero ¿quién lo descubrió? bueno tenemos que seguir profundizando en eso ¿no? pero estas preguntas están insisto muy interesantes bueno ya regresaré a esto ahora vamos a hablar de las coordenadas terrestres o geográficas bueno ¿por qué vamos a hablar de las coordenadas? porque las coordenadas son magnitudes que nos sirven para ubicarnos en un punto en el espacio ¿no? es decir son coordenadas que nos permiten colocarnos en cualquier punto de la tierra ¿no? son coordenadas digamos modernas es decir a partir del siglo dieciséis diecisiete y de hecho la longitud es una coordenada que se descubre hasta finales del siglo dieciocho gracias al cronómetro pero bueno de eso ya hablaremos la latitud se conocía desde antes la latitud ya se conocía en el mundo vikingo en el mundo islámico Colón conocía ya los temas de latitud pero no el de longitud la longitud que ahorita vamos a explicar es una coordenada que surge a partir del siglo dieciocho y que ahorita explicaré bueno las coordenadas terrestres o geográficas nos sirven para ubicarnos en cualquier punto de la tierra ¿no? y la primera de estas coordenadas es la latitud es decir la distancia en grados respecto al ecuador ¿no? aquí vemos un cinturoncito que es el ecuador yo ya les había mostrado y la latitud es la distancia en grados con el ecuador ayer la estuvimos estudiando ¿no? ayer la estuvimos viendo hacia el norte y hacia el sur y bueno por otra parte tenemos otra coordenada ¿no? que es la longitud ¿y en qué consiste la longitud? consiste la distancia en grados respecto al observatorio de Greenwich y es esta ¿no? la que aquí pueden ver es esta este es el observatorio de Greenwich los ingleses igual que los mayas eran también geocéntricos por decirlo así se consideran el centro del mundo entonces ¿en dónde tiene que estar el referente al mundo? pues en Londres ¿no? en el observatorio de Greenwich un observatorio astronómico colocado que está en Londres y les cuento un poco la historia de la longitud ¿no? y para ello me voy a salir un momento la diapositiva si es que me lo permite mi querida computadora y vamos a ver ahí está a ver el libro Longitude y les cuento la historia ¿no? es de Dava Sobel y es la historia de cómo se descubre la longitud ¿no? y la invención del cronómetro un elemento que hoy es para nosotros pues cosa de todos los días que hasta ya lo tenemos integrado al celular pero que es inventado en el siglo dieciocho por un relojero ¿no? y esa es la historia de longitud resulta que los barcos todavía hasta el siglo dieciocho conocían cuál era la latitud a la que navegaban pero no sabían la distancia del puerto del cual habían salido ¿no? no sabían en dónde estaban en relación con el lugar a que iban a llegar es decir desconocían la longitud bueno un relojero entra a un concurso que convoca al rey ya habían convocado a varios concursos donde al ganador le daban un premio muy jugoso en libras ¿no? entonces un relojero descubre cómo se puede medir la salida que es John Harrison ¿no? la salida de un barco desde el momento en que sale del puerto hasta donde llega e inventa el cronómetro el cronómetro que es un aparato que se prende por decirlo así se pone en funcionamiento cuando el barco sale del puerto y que a través del tiempo te permite calcular la distancia que has recorrido el concepto de longitud surge hasta que John Harrison inventa justamente el cronómetro ¿no? y gana la recompensa de 20 mil libras que era muchísimo dinero para ese periodo de hecho déjenme decirles que todavía hoy hay concursos científicos les cuento de un concurso por si alguien quiere entrar resulta que hoy estamos ante unos avances en la arqueología muy grandes en donde los manuscritos carbonizados del Vesubio ya pueden ser leídos una parte por medio de nuevas tecnologías que van desde tecnologías de difracción hasta el uso de los algoritmos computacionales entonces están dando un premio de 50 mil dólares aquellos que desarrollen algoritmos que permitan descifrar un manuscrito carbonizado completo estos están totalmente solidificados pero les digo por medio de una serie de técnicas y por medio de los algoritmos ha sido posible identificar letras dentro de esos manuscritos entonces si alguien le quiere entrar al concurso como ese concurso de la longitud pues adelante ¿no? explicada esta cuestión vamos a pasar al siguiente punto entonces ¿no? la latitud entonces es la distancia en grados del Ecuador la longitud la distancia en grados respecto a el meridiano de Greenwich y ya sabemos por qué porque fueron los ingleses ¿no? los que establecieron esto ahora el siguiente punto la altura sobre el nivel del mar que no vayan a confundir con otras coordenadas que ahorita vamos a ver la altura sobre el nivel del mar es la altura respecto a una altura promedio de la superficie del mar de cualquier punto digamos en tierra firme aquí les pongo del lado derecho hecho un ejemplo ¿no? la altura de delegaciones alcaldías como Gustavo Madero Iztapalapa Iztacalco es de dos mil cuatrocientos metros mientras que la montaña Jusco en Ciudad de México tiene más de cuatro mil metros y aquí ustedes pueden ver la representación de las alturas sobre el nivel del mar la altura debajo del nivel del mar serían las profundidades ¿no? abismos que llegan hasta ocho mil metros de profundidad ¿no? bueno esto no lo vayamos a confundir con la altura del horizonte que es un tema del que vamos a hablar bueno aquí quiero explicar algunos términos útiles que ahorita son importantes de conocer para entender cómo vamos a ver desde la tierra el universo de las estrellas el primer concepto es el de horizonte que es una línea imaginaria donde se unen aparentemente la tierra el mar el cielo es una línea que sale de los ojos del observador y cruza la esfera celeste de la cual ya les voy a hablar enseguida el cenit es una línea imaginaria que saldría de nuestra cabeza aquí ven de nuestra coronilla y que se prolongaría hasta la esfera celeste y el nadir sería un elemento que sale de los pies y se proyecta hasta abajo vuelvo a repetir el cenit es una línea que sale de nuestra coronilla y se proyecta al cielo y el nadir es una línea que sale de nuestros pies y se proyecta hacia abajo y el horizonte sería esa línea imaginaria donde se unen cielo y tierra ¿no? bueno ok ahora vamos al siguiente punto que es las coordenadas horizontales como les decía las coordenadas son magnitudes para ubicarnos en la tierra y las coordenadas horizontales son aquellas que me permiten ubicar desde la tierra objetos celestes ¿por qué son importantes? porque son los elementos que me permiten saber dónde está el sol cuando va a ocurrir un eclipse a qué altura va a estar el sol dónde está Venus dónde está la estrella polar dónde están distintas constelaciones el azimut es la distancia en grados entre el norte geográfico verdadero y el observador ¿no? y el norte geográfico es ubicado a través de la estrella polar este sería el azimut ¿no? la distancia en grados respecto al norte geográfico ahora Ivonne por ahí leí de rápido una pregunta ¿no? que justamente preguntaba sobre la bueno no la declinación sobre este adelante es de César Castillo que pregunta ¿cómo saber que hay un ángulo de inclinación cuando la tierra es esférica? ok ah bueno este ya lo habíamos contestado pero es una pregunta que hicieron sobre un ángulo del norte y del norte magnético lo que pasa no como pregunta Coral y Elizabeth le responde que tal vez se refiere a la diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético ok vamos a hablar de esto miren la inclinación de la tierra no tiene que ver con el norte verdadero y el norte magnético lo voy a explicar el norte magnético es el lugar al que apunta teóricamente la brújula porque hay una enorme concentración de actividad magnética en el polo norte de la tierra y esto cambia con los millones de años a veces eso está en el sur a veces está en el norte en el transcurso de millones de años el norte astronómico es la dirección en donde está la estrella polar polaris la diferencia de ángulos entre el polo norte magnético y el polo norte astronómico se llama declinación magnética y entonces cuando yo tomo un azimut una distancia en grados con mi brújula tengo que sumar esa declinación magnética que va a variar en cada lugar entonces a ver déjenme ver esperen un momento voy a volver a salirme de la presentación para explicar esto eso no tiene que ver con la inclinación de la tierra la inclinación y el eje de la tierra es algo diferente es la inclinación respecto al plano que forma el camino del sol y el ecuador eso es la inclinación del eje de la tierra no tiene que ver ni con el norte magnético ni con el norte geográfico pero que bueno que nos hacen estos comentarios este ayudan muchísimo justamente bueno entonces a ver voy a tratar de abrir un texto en pdf que tengo aquí creo que estamos bien de tiempo son siete y media bueno si doctor estamos muy bien de tiempo antes de llegar a la pausa muy bien entonces vamos a hablar aquí de de lo que es la inclinación magnética y se los voy a mostrar de manera gráfica esta fue la tesis de licenciatura que hice hace ya como 16 años obviamente el texto pues no está actualizado es astronomía del Texcotzingo Estado de México el sitio arqueológico que era conocido como los baños en el Zahualcoyot pero bueno si quieren un día vamos a hablar de este tema pero quiero mostrarles de entrada lo que representaba aquí en la tesis acerca de la declinación magnética ¿no? y esta diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético bueno figuras déjenme ver aquí está bueno aquí vamos a entrar con la representación de los cuatro puntos cardinales ¿no? el norte apuntando hacia la estrella polar en este periodo de tiempo el este de este lado el oeste y el sur si yo me coloco con el lado por donde sale el sol a mi derecha el lado por donde se mete el sol a mi izquierda enfrente va a estar el norte y atrás el sur el azimut sería la distancia en grados respecto a este norte norte geográfico este sería el azimut astronómico ahorita vamos a ver esto de la altura la latitud de esta distancia en grados respecto al ecuador ¿no? bueno ahorita explicaré todo esto pero quiero mostrar si es que aquí se muestra claro la que creo que no la diferencia entre el norte geográfico y el norte magnético aquí me regreso digamoslo así aquí donde tengo el cursor estaría el norte magnético de la tierra que va a variar ahora ¿por qué tenemos un norte magnético? porque hay toneladas y toneladas de material incandescente magnético en el interior de la tierra y esto va a provocar y va a generar que haya un norte magnético de hecho algunos animales se sabe que tienen componentes en sus organismos que se orientan respecto a este norte magnético por ejemplo a las tortuguitas que tienen elementos que se orientan hacia ese norte magnético pero que a la vez se orientan viendo las estrellas es increíble cuando biólogos marinos me platicaron esto yo quedé fascinado te habla de que también podríamos hablar de una bioastronomía pero bueno ese es otro tema o sea entre los seres vivos bueno entonces aquí no lo representé pero sería eso aquí estaría el norte magnético este norte magnético va a variar cada año va a variar cada año porque está teniendo el lugar esta dinámica de la tierra con millones de años el norte magnético quedaría este lado entonces el azimut magnético es esa diferencia que hay que sumarle a las brújulas entre el norte verdadero y el norte magnético no sé si quedé entendido y voy a mostrar otra imagen que es declinación magnética yo sé que estos términos son complicados espero no estarlos aburriendo si hay algo que no entiendan díganme y lo vamos explicando aquí está miren aquí está muy bien representado voy a abrir esta imagen aparte aquí está si lo alcanzan a ver verdad voy a doctor si se ve ahí está entonces aquí está el norte geográfico donde actualmente estaría polaris y aquí está el norte magnético la diferencia entre estos dos nortes sería la declinación magnética y es algo que siempre habría que sumarle a las brújulas magnéticas bueno creo que ya queda explicado no tiene que ver no tiene que ver con la inclinación de la tierra bueno vamos a regresar entonces continúo explicando y ahorita si hay más preguntas las contestamos al final quiero llegar por lo menos a los movimientos del sol bueno las coordenadas horizontales son dos el azimut que es la distancia en grados ya vimos respecto al norte y la altura del horizonte esta sería la altura la altura es decir la altura del objeto sobre el horizonte aquí suponemos que el observador está viendo hacia el horizonte y se forma un ángulo entre su vista aunque aquí no lo representan así y el sol y esta es la altura la altura sobre el horizonte no es la altura sobre el nivel del mar nada tiene que ver el nivel del mar es algo separado es la distancia en grados entre el observador y cualquier punto de la esfera celeste les voy a poner un ejemplo muy sencillo claro claro imagínense que me dicen Martín queremos ver a Orión para poder ver a Orión tenemos que saber su azimut en grados cuál es su distancia al norte por ejemplo a las ocho de la noche y su altura sobre el horizonte es decir cuál es la distancia en grados entre el horizonte y el lugar donde está Orión y con estos dos datos podemos localizar a Orión y verlo si me doy a entender o sea estos dos elementos son básicos para ubicar cualquier objeto en la esfera celeste pero esto nos lleva a plantearnos qué es la esfera celeste y aquí les presento a la esfera celeste desde la tierra sería una esfera una semiesfera gigantesca donde parece que los objetos celestes están pegados seguramente seguramente se acuerdan ustedes de la película El Rey León cuando Simba Pumba y Timón están acostados en la hierba viendo el cielo y que Pumba le dice a Timón yo tengo entendido Timón que las estrellas son bolas de gas quemándose a miles de kilómetros de aquí y Timón le dice Pumba para ti todo es gas ¿no? y para Timón es una cosa negra y azul donde están pegadas las luciérnagas bueno evidentemente Pumba tiene un conocimiento astronómico más avanzado ¿no? que Timón pero Timón piensa como se pensaba en la antigüedad que hay algo que los astros están pegados a algo a esa cosa azul o oscura esa sería la esfera celeste esa semiesfera que observamos y donde parece que está la luna donde parece que están las estrellas donde de repente aparecen fenómenos raros como los cometas como las estrellas fugaces y otros fenómenos ¿no? los planetas van al revés de estas estrellas ¿no? que parecen pegadas entonces repito en cualquier lugar donde estemos como observadores desde la Tierra estaremos rodeados por una semiesfera gigantesca donde los objetos en ese parecen estar fijos que es esta esta esfera ¿no? si ustedes van a la Antártida van a Perú van a África a Gabón a donde sea vamos a ver esta semiesfera ¿no? movimiento ¿cómo es ese movimiento? pues es de este a oeste siempre si ustedes se dan cuenta parece que las estrellas salen por el este y que se ocultan por el oeste esto dio lugar a mitos por ejemplo en la Baja California prehispán anterior a la conquista los pericúes los edúes pensaban que las estrellas eran personas que se ahogaban por el oeste al amanecer que llevaban antorchas y que renacían al atardecer ¿no? entonces el movimiento de la bóveda celeste es de este a oeste por eso los planetas se llaman planetas que en griego quiere decir errante porque van en contra de la trayectoria en la que van las estrellas ¿no? bueno hay un un digamoslo así una maqueta de la esfera celeste que yo quiero comprar nunca he podido conseguir la he visto en Universum no que la venden sino que está en el museo y que representa muy bien lo que es la esfera celeste déjenme ver si encuentro una imagen de esto igual si me lo deja si me lo permite la presentación para mostrárselos ¿no? bueno aquí tenemos ok bueno veo que hay más preguntas ahorita la respondemos ¿no? en lo que bueno creo que mi presentación no quiere salirse entonces sí doctor aquí está ahí está bueno cuando cuando se diga sí 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 les voy a mostrar nada más esta imagen del bueno aquí está esta imagen de la maqueta de la esfera celeste y ya si alguien el 15 de de mayo quiere regalarme algo pues ya saben se aceptan regalos bueno aquí están voy a abrirla y déjenme ver si si tenemos otra bueno hay hay dos ¿no? pero esta es la que mejor representa lo que sería la esfera celeste si la alcanzan a ver ¿no? entonces sería esta esfera imaginaria la voy a hacer más chica ahí está ahí está sería esta esfera imaginaria que rodea la tierra y en la que parece que están fijas las estrellas ¿no? este esta maqueta es excelente para poder explicar lo que es la esfera celeste ¿no? y bueno ya hay algunas mucho más sofisticadas por ejemplo tenemos esta ¿no? que que trae a todas las constelaciones y trae desde luego a la tierra en el centro ¿no? o sea la astronomía en posición que estamos viendo pues es geocéntrica esta es la tierra y esta sería la esfera celeste ¿no? bueno espero que ya quede mejor comprendido ahora vamos aquí con Calvin y Hobbes el niño y el tigre vamos a ver un poco sobre movimientos del sol y ya vemos los movimientos del sol en la esfera celeste y después vamos al descanso ¿no? lo había explicado en sesiones anteriores pero aquí vamos con detenimiento en la esfera celeste en el solsticio de verano en el hemisferio norte parece que el sol sale lo más al norte posible que llega a su máxima altura y se oculta lo más al norte posible en los equinoccios parece que sale el sol camina por la bóveda celeste y se oculta digamos a la mitad de su camino por el horizonte y en los solsticios parece que el sol llega a una trayectoria muy baja y que sale lo más al sur posible y se mete lo más al sur posible ¿no? las pirámides se orientan astronómicamente o las pinturas rupestres porque toman en cuenta estos movimientos y marcan cuál es el punto extremo del sol al norte y extremo del sol al sur en el verano y en el invierno bien aquí tendríamos me hubiera gustado mostrarles esta ayer pero apenas la encontré el ejemplo de cómo se verían los solsticios este sería a ver si este es el este por aquí sale el sol el oeste este es el sur este es el norte entonces este sería el solsticio de invierno y este el de verano ¿no? y lo que nos indican los estudios arqueastronómicos es que Stonehenge estaría marcando estos solsticios y aquí en medio espérenme ahí está esto sería si se lo alcanzan a ver el equinoccio los equinoccios de otoño y de invierno otra reproducción más el solsticio de verano cómo se ve el sol por dónde sale por dónde se mete el equinoccio y el solsticio de invierno vamos a pasar a la luna pero eso es harina de otro costal y lo vamos a ver después del receso bueno si quieren vámonos a las últimas preguntas y nos vamos al receso doctor con gusto José Luis Trujillo para el hemisferio norte la estrella de orientación el norte es la polar ¿cuál sería la estrella de orientación para el hemisferio sur? más que una estrella es una constelación que es la cruz del sur gracias y me había saltado una César Castillo preguntó cómo se sumaría bueno de la explicación anterior pero no tengo más datos ahí escritos no sé si sabe a qué se refiere o le pedimos a César que nos complete como que su pregunta no sé a qué se refiere yo tampoco pero César ¿gustás abrir micrófono? ¿no? en referencia al norte magnético con la brújula sí al dato que obtengas con la brújula le vas a sumar la declinación magnética si te llegas a pasar de 360 esto se pasa automáticamente a 1 2 o 3 gracias doctor Joel Cogo pregunta si la estrella polar fue identificada y representada en Mesoamérica bueno es también un tema que sigue en investigación y es un tema polémico Daniel Flores que fue mi maestro de arqueastronomía me dirigió la tesis de licenciatura hizo trabajos en Teotihuacán y él planteaba que en Teotihuacán estaba marcado el cambio de la polar a lo largo del tiempo ¿no? y que de hecho para él el eje de los muertos marcaba esta diferenciación ¿no? que había cambiado orientación a lo largo del tiempo una cosa así él planteaba entonces pues es algo que sigue abierto ¿no? si se conocía o no la estrella polar algo que hay que explicar de la estrella polar es que desde el hemisferio norte parece que todas las estrellas giran en torno a ella por tanto sería difícil pensar que las sociedades de antaño no la hubieran tomado en cuenta o no la hubieran visto ¿no? pero salvo el trabajo de Daniel Flores no conozco otros trabajos sobre la estrella polar gracias gracias doctor son hasta ahorita todas las preguntas si quiere que marquemos de una vez el receso está bien y continuamos con otro tema sí, sí, sí de acuerdo vamos a muy bien son las prácticamente ya son 7.50 antes de irnos les pido nada más de favor que puedan abrir su cámara si nos permite doctor en dejar de compartir pantalla no hay problema para si si tiene hay complicación con la compu no hay ok gracias perfecto muy amables para poder hacer aquí esta captura a ver a ver ahí voy ahí voy no me aparece el número de participantes permítanme nada más aquí cerrar esta ahí está ahora sí excelente muchas gracias a guardarla vamos y una más ahí voy los que me faltaban listo muy amables en verdad nos vamos entonces a receso son las 7.50 volvemos en 15 minutos a las 8.05 muchas gracias voy a volver con ustedes espérenme déjenme apagar la luz porque me dijeron que no les gustaba lo del foco y ya enseguida listo empezamos aquí les voy a compartir esperen listo ya está ya están viendo mi pantalla no ahí está ya se está compartiendo listo gracias deben de ver la diapositiva de la luna y sus movimientos vamos a empezar con lo más sencillo ahora vamos a empezar a hablar de la luna sus movimientos en la esfera celeste bueno la luna digámoslo así tiene varias fases ¿no? cuando no se ve luna en el cielo que ocurre durante tres o cuatro días al mes hablamos de luna nueva luego vamos a empezar a ver como una pequeña uña donde la luna empieza a crecer es la luna creciente tendremos el cuarto creciente conforme va aumentando la luna jibosa perdón la luna jibosa creciente y luego vamos a tener a la luna llena ¿no? después iremos teniendo a la la luna jibosa menguante el cuarto menguante la luna menguante y de nuevo la luna nueva ahora voy a explicar algunas cuestiones ¿cómo cómo podemos saber en qué fase está el cuarto de luna por ejemplo nos dicen por ahí que cuando tiene una forma de D es luna creciente cuarto creciente cuando tiene una forma de C es cuarto menguante ¿no? luna menguante una amiga me enseñó hace muchos años un truco para aprenderlo era cuernos hacia el oriente es cuarto creciente ¿no? pero les digo cuando la luna parece una D sería luna creciente cuando parece una C es ya cuarto menguante luna menguante estas zonas digámoslo así las fases de la luna bueno vamos a la siguiente muy bien nos dice esta lámina ¿no? en realidad el mes lunar no dura veintiocho días como nos han enseñado dura veintinueve días y doce horas con cuarenta y cuatro minutos y dos segundos el ciclo de la luna entendido en su totalidad con todas las fases implicaría las siguientes fases son hombres la luna nueva o novilunio o fase nueva que es cuando la luna está completamente oscurecida recuerden que la luna brilla porque refleja la luz del sol y cuando es luna nueva es cuando está en una posición desde la cual no se refleja no se ve reflejada la luz del sol es por eso ¿no? la luna creciente implica que la luna está iluminada entre un uno por ciento y un cuarenta y nueve por ciento el cuarto creciente sería la luna iluminada al cincuenta por ciento luego tendríamos la luna jibosa o creciente que es cuando ya ha pasado a más de la mitad entre el cincuenta y un por ciento y el noventa y nueve por ciento la luna llena el plenilunio o la fase llena es cuando está iluminada al cien por ciento aquí lo pueden ver ¿no? en este mapita ¿no? que en esta ilustración del lado derecho la luna jibosa menguante es cuando está a tres cuartos entre noventa y nueve por ciento y cincuenta y un por ciento el cuarto menguante es cuando está a la mitad al cincuenta por ciento y luego la luna menguante es cuando está del cuarenta y nueve por ciento al uno por ciento ¿no? en la India hablando de la India y retomando lo que me decían que era lo que se veía en el mundo hindú en en la cara de la luna les cuento se dice que la luna es chantra ¿quién es chantra? un dios joven guapo atractivo que nace del océano de la leche cósmica y que al nacer tiene ciertas cualidades ¿no? fuerza belleza etcétera y se casa con veintisiete chicas del mismo padre a condición le dice el padre que estas chicas las trata igual pero se enamora especialmente de una de ellas y le dedica más tiempo entonces las demás chicas que son estrellas van y lo acusan con el padre y el padre le da una maldición en la que chandra empieza a envejecer empieza a perder fuerza empieza a perder vigor y empieza a morir pero los dioses lo consideran uno de sus dioses favoritos y consideran que no debe de tener ese destino y le regalan un tridente ¿no? y con ese tridente empieza a recuperar su fuerza que es la luna en cuarto creciente ¿no? y pues toda la relación con lo que hablábamos ayer tanto con el ganado como con las plantas con la vegetación con la humedad y estas historias ¿y qué es lo que se ve en la cara de la luna? las manos de su madre que le dieron una palmada y que se ven en la cara de la luna hablando de las palmas ¿no? que lo hablábamos también ayer si no me equivoco ¿no? bueno con esta historia espero que quede ejemplificado el tema de las fases de la luna muy bien ahora vamos al siguiente punto que es bien importante la luna y las mareas y que es especialmente importante en la astronomía cultural me gustaría que nos escribieran comentarios quienes viven cerca del mar ¿no? y cómo viven este fenómeno de las mareas ¿no? entonces bueno la luna indudablemente ejerce una fuerza gravitacional sobre la tierra y todos los materiales va a afectar a los continentes va a afectar al núcleo de la tierra al manto magmático pero bueno de esto digamos que no afecta tanto por las características de ese manto que es muy viscoso ¿no? pero lo que sí afecta totalmente es al mar al agua y a las mareas ¿no? la influencia más perceptible es la que ejerce sobre el agua en concreto sobre las mareas y aquí vamos a explicar esto entonces hay momentos en que la luna va a ejercer mucha fuerza sobre las mareas y tendremos las mareas vivas ahorita voy a explicar esto hay otros momentos en que la luna no va a ejercer esta fuerza y vamos a tener las mareas muertas ¿no? ahorita voy a explicar todo esto ¿no? aquí pueden ver ustedes el fenómeno de las mareas ¿no? cuando la luna está en tres cuartos y cuando es luna nueva y luna llena ¿no? que va a ejercer una gran influencia sobre las mareas y va a provocar que aumenten las mareas ¿no? bueno vamos a la siguiente diapositiva ahí está mareas vivas y mareas muertas ¿no? las mareas vivas son aquellos cambios regulares en los océanos los mares también los lagos y los ríos debido a la interacción entre la luna y la tierra ¿no? hablaremos de mareas vivas que ocurren en las lunas nuevas y las lunas llenas cuando digamos que crece la marea y cuando hay una distancia digamos entre la bajamar y la pleamar me explico ¿qué es la bajamar y la pleamar? la bajamar es cuando el mar está más bajo en un día y la pleamar es cuando está más alto entonces en las mareas vivas la diferencia entre bajamar y pleamar es muy grande en las mareas muertas no lo es tanto y en las mareas muertas como pueden ver en esta imagen veremos pues que baja la marea ¿no? las mareas vivas son mareas especialmente altas que ocurren durante las lunas nuevas y llenas durante estos momentos el sol la tierra y la luna están alineados en una configuración que se conoce como alineación de no tiene que ver esto con los ciclos de zaros ni con los eclipses ¿no? o sea ya voy a explicar eso ahora por otro lado las mareas muertas son mareas especialmente bajas durante los cuartos crecientes y menguantes de la luna ¿no? durante este periodo el sol y la luna están en una posición donde los efectos gravitacionales digamos que se neutralizan entonces no suben las mareas en gran medida los pueblos cazadores pescadores recolectores que habitaron México en tiempos prehispánicos en distintas partes pero especialmente en los nortes en Baja California Sonora Sinaloa conocían estos fenómenos y pescaban en la marea muerta ¿por qué? porque cuando se recorre la marea entonces tú puedes encontrar ciertos organismos almejas y cierto tipo de especies sin tener que meterte directamente al mar y cuando uno excava los restos arqueológicos o sea los concheros donde quedan todas estas especies marinas tú encuentras que son muchas veces especies que fueron reconectadas en las mareas muertas es decir que si hay una relación entre el tipo de especie que se recolecta y la fase de la luna ¿no? en la que se recolectaba bueno ok vamos a las salidas y puestas de luna si quieren terminamos con la luna y vamos a preguntas sobre la luna ¿no? muy bien la luna generalmente va a salir por el este y se va a poner por el oeste aunque no lo va a hacer en el mismo digamos punto del este o del oeste ni lo va a hacer a la misma hora ¿no? todo esto es producto de la rotación de la tierra se puede observar y podemos calcular la hora de salir y puesta de sol de la luna a partir de una serie de programas de computación especializados de programas astronómicos como bueno algunos programas que ya les recomendaré en concreto al estelario ¿no? estas herramientas nos dan información precisa de cuál es la posición de la luna en el cielo pero hay que señalar algo importante la luna en general sale con una diferencia de 51 minutos voy a poner un ejemplo si a las 7 de la noche de hoy yo veo la luna salir por el este mañana va a salir 7.51 pasada mañana va a salir 8.42 en 3 días saldrá a las 9.32 y así se va moviendo de tal modo que en el campo en el campo las comunidades muchas veces te dicen es que la luna sale siempre una hora después más o menos bueno y por el este y se pone por el oeste ahora el movimiento de la luna es mucho más complicado mucho más complicado que el movimiento del sol esta foto que ven ustedes a la derecha se tomó a lo largo de un año y representa la posición de la luna durante un mes lunar por mil razones el fotógrafo no lo pudo tomar en un mes porque a veces estaba con mayor nubosidad porque había ciertas características etcétera etcétera ¿no? entonces forma esta como forma de espiral ¿no? este símbolo del infinito pero les explico ¿no? el movimiento de la luna al ser más difícil de seguir que el del sol nos va marcando distintas bueno distintas posiciones y va apareciendo en distintos puntos a lo largo de los días ¿no? como les decía ¿sí? se ve cincuenta y un minutos movida la luna ¿no? bueno y aquí nos explican el aquí nos explican el tema de cómo tomó este fotógrafo José María Moreno esta foto ¿no? y nos dice que él tomó la foto con diferencias de cincuenta y un minutos en el mismo lugar ¿por qué? porque cuando yo tomo la foto cada cincuenta y un minutos al día siguiente al día siguiente más o menos voy en la misma posición de la luna ¿no? luego juntan juntarán todas las fotos y harán una sobreposición de las fotos sobre esta imagen de la ciudad de Toledo ¿no? en España una ciudad que reunió en su momento en la edad media tres culturas la cultura judía cefardí la cultura católica cristiana castellana y la cultura mosárabe del sur de España tenían unas escuelas de traductores más importantes y una escuela astronómica importante la escuela de Toledo pero bueno esa es otra historia ¿no? nos quedamos con esta imagen para mostrar cómo los movimientos de la luna son mucho más difíciles de percibir y de registrar que los del sol aquí tenemos una secuencia que me parece que es un eclipse de luna que el mismo fotógrafo va a registrar a lo largo del tiempo a lo largo de la duración del eclipse de luna bueno ahora nos vamos al lunastasio o lunisticio ¿no? ¿qué es el lunastasio o lunisticio? bueno ¿se acuerdan que hemos hablado a lo largo de este curso que el sol tiene puntos extremos a lo largo del año que son los solsticios el punto máximo al norte que puede llegar al sol y el punto máximo al sur que puede llegar porque el sol nunca puede salir ni por el norte ni por el sur si eso pasa ya se desorbitó la tierra ¿no? y entonces ya hay otros problemas en el caso de la luna es lo mismo hay puntos que la luna no puede pasar al norte y al sur pero esto no es a lo largo de un año es a lo largo de dieciocho años con seis meses ¿no? el lunastasio entonces o lunisticio es un fenómeno astronómico que ocurre cada dieciocho coma seis años relacionado con el ciclo de precesión lunar nodal es decir igual que la tierra la luna tiene un movimiento de precesión en torno a la tierra cuando regresa al mismo punto en relación con la tierra hablamos que se cumplió un ciclo y es un ciclo de dieciocho años y ahorita vamos a ver que esto esto sí este ciclo sí va a tener que ver con el ciclo de zaros y con el tema de los eclipses pero ahorita vamos a hablar no que el lunisticio o el lunastasio tenga que ver directamente ¿no? sino el ciclo de la luna o sea que vuelve al mismo punto en relación con la tierra cada dieciocho coma seis años el lunastasio o lunisticio mayor ocurre cuando la declinación de la luna alcanza un máximo esto resulta en latitudes altas de hecho creo que contesta una de las preguntas que nos están haciendo en una mayor altitud de la luna en culminación cuando cruza el meridiano además de que la luna sale y se pone en su máximo extremo posible al norte en el horizonte explico aquí dos cosas primero en el lunastasio o lunisticio la luna saldrá lo más al norte que puede salir y se observará esa noche que alcanza su máximo punto en la esfera celeste de altura de altura en dieciocho años ahora la pregunta es estas salidas y puestas de la luna varían con respecto a la latitud la respuesta es sí mientras más al norte estés más se va a ver que la luna sale un poco más al norte y está a mayor altura mientras más cerca del ecuador estés pues la altura de la luna será aparentemente menor aparentemente no o sea la perspectiva ahora cuál es el lunisticio o lunastasio menor es aquel que implica que la luna se va a ver en su menor altura en el cielo en dieciocho años y ocurre cuando el sol sale en su horizonte más extremo hacia el sur del horizonte en un punto aquí no hay que confundir no es que sale la luna más al sur es decir sale más al ecuador o más a los polos no es esto que estamos hablando es desde la perspectiva de un observador aquí no importa que tú estás en ecuador estás en méxico o en canadá tú vas a ver los puntos extremos lo que va a variar es el punto exacto por donde vas a ver salir la luna la foto de la derecha la de abajo ahorita voy a explicar la lámina esta de aquí está representándonos el lunastasio lunisticio máximo que ocurrió en España en dos mil seis que se va a volver a presentar dieciocho años después es decir dos mil seis ya está por el siguiente año dos mil dos y cinco se va a volver a presentar y por otra parte tenemos otra cuestión importante que está aquí en esta lámina estos son los puntos máximos de la luna en este caso vistos desde España a los que puede llegar la luna cada dieciocho coma seis años aquí lo redondean a diecinueve años ¿no? entonces no vamos a ver a la luna salir en este extremo más que cada dieciocho coma seis años y lo mismo lo más al sur que vamos a ver salir en la luna va a ser cada dieciocho coma seis años ¿no? y en este caso coincide digámoslo así con diciembre dicen aquí y en este caso con junio ¿no? ok esa sería una de las explicaciones que daríamos por favor creo que alguien tiene encendido su micrófono por accidente sí doctor lo cierro y lo vuelve a abrir y lo vuelve a abrir pero creo que ya quedó gracias no importa no pasa nada bueno continúo explicando este fenómeno es importante para las sociedades a partir del neolítico se acordarán por lo que vimos ayer que el neolítico es este periodo en el que resurge más bien surge la agricultura en que se construyen sitios como Stonehenge como Newgrange como Aberbury ¿no? bueno en el mundo maya esto también era importante ahorita se los voy a mostrar hay templos de si no me equivoco en Cozumel dedicados a Ixchel la diosa de la luna que están orientados con respecto a los puntos extremos de la luna en un sitio arqueológico que algunos de ustedes conocerán que se llama Cañá de la Virgen que está en Guanajuato la pirámide principal está orientada respecto a los puntos extremos de la luna ¿no? esto encontró la doctora Rosario entonces bueno aquí bueno este es otro tema aquí vamos a hablar un poco de esto déjenme voy a mover un momento mi celular disculpen que oyen ahí ruidos perdón ahí está ya te oyen Rosa Díaz no sé si quieras compartir algo y por eso estás abriendo tu micrófono o es accidental pero van varias veces que lo estoy cerrando cerrando lo vuelves a abrir y se filtra el ruido si es para compartir algo adelante o levanta mano nada más indícanoslo por favor no fue accidental no sé si se oiga ahorita si ahorita está abierto entonces lo voy a cerrar ya nada más no lo vuelvas a abrir por favor si es que se fue la mano no pasa nada gracias luego sucede y no nos damos cuenta por eso preferí mejor avisar lo cierro y tú lo abres y así estamos vale gracias sin problema gracias voy a leer esto y ahorita respondemos más preguntas en torno a la luna porque ya vi que hay algunas preguntas pero vamos por pasos primero les comento que este artículo sale en el número especial de bioarqueología y es un artículo que escriben Iván Sprag y el doctor que en paz descanse Pedro Francisco Sánchez Nava que también fue un pionero de la arqueastronomía y nos dice lo siguiente en los muros oriente y poniente del cuarto sur de la estructura 25 de Tulum una especie de antesala a la que se accede pasando por una columnata hay 12 orificios el del muro oriente está a una altura menor que el del muro poniente si se observa desde el orificio oriente la línea visual que atraviesa el agujero poniente pasa justamente por encima del segmento poniente de la muralla que encierra el núcleo del sitio estas características sugieren que esos dos orificios servían a observaciones económicas el alineamiento visual que se forma corresponde con exactitud a los extremos mayores de la luna en el horizonte poniente es decir a los dos lunasticios o lunisticios cuando la luna se está poniendo por el poniente y esto ocurre en la estructura 25 de Tulum y nos dicen notes el orificio en el muro oriente pues de la estructura ok bueno quienes trabajen allá pues ya saben y este artículo bueno no voy a profundizar pero es uno de los artículos que nos explica esto del ciclo de 18 o 6 años y ahora lo pueden entender un poco más con lo que yo les estoy explicando y nos habla de los edificios en distintas zonas del área maya como Tulum Tancá Chelja Cobal Altar Recodo Buenavista Expedición en Cozumel lo que les decía que tienen estas orientaciones de hecho el pionero en estos estudios fue el profesor Stanislao Stanislao Ivanichewski ¿no? quien trabajó por primera vez estas orientaciones ¿no? de la luna y bueno pues este es el trabajo de Iván Sprach que insisto aunque se pueda tener a veces algunas diferencias de opinión me parece que es de los mejores arqueoastrónomos igual que lo era el doctor Pedro Francisco Sánchez Nava que se afortunadamente murió hace un par de años ¿no? no hace mucho entonces es esto orientaciones lunares en la arquitectura maya ¿no? bueno muy bien voy a regresar a la presentación y vamos a continuar hablando pues de la luna ¿no? creo que vamos bien de tiempo entonces ahí espérenme lunasticio listo ahora sí vamos a los eclipses ¿no? que tienen que ver con la luna como van a ver ¿no? primero ¿de dónde viene la palabra eclipse? es de origen griego eclipsis ¿no? como ven muchos términos en astronomía tienen que ver con los griegos porque ellos son pioneros hace dos mil quinientos años en la investigación astronómica ellos sí lograron determinar por lo menos era Tóstenes que la tierra era redonda pero bueno ese es otro tema ¿qué quiere decir eclipse eclipsis faltar o desaparecer? un eclipse es un evento astronómico en el que un cuerpo celeste pasa enfrente de otro y lo oculta parcial o totalmente ustedes se acordarán esto ocurría sobre todo en las salas de cine de antes que si alguien se paraba enfrente de donde estaban pues proyectando la imagen se veía la sombra de la persona ¿no? en la pantalla bueno esto es un eclipse cuando un foco de luz tiene un objeto que bloquea ese foco de luz y genera una sombra ¿no? muy bien ahora en la casa por ejemplo podemos hacer experimentos si ustedes tienen un foco ay perdón mi gato mi gato es bastante cariñoso entonces vino acá continúo en casa si ustedes tienen un foco de luz pueden poner la mano y se va a ver la sombra esa sería una suerte de eclipse hay muchos tipos de eclipses en el universo van a ocurrir cuando un cuerpo celeste se interpone con otro cuerpo con una estrella ¿no? y un observador hipotético se habla también de estrellas eclipsantes es decir de estrellas que van a pasar una frente a la otra pero en la tierra hay dos tipos de eclipses solamente los eclipses de sol y los eclipses de luna que van a ocurrir cuando un cuerpo celeste pasa a través de la sombra de otro que en este caso serán la luna y la tierra y lo vamos a explicar ¿no? abajo es una foto de un eclipse de de luna ¿no? de sol perdón vamos a los eclipses de luna ¿no? el eclipse de luna ocurre cuando tenemos al sol y la tierra se interpone entre el sol y la luna y va a generar una gran sombra que es conocida como umbra y esta sombra bueno más bien una sombra que tiene dos partes la umbra que es la parte más oscura y la penumbra que es una parte semi-oscura esto va a generar un oscurecimiento aparente de la luna por eso es que en los eclipses de luna la luna se pone roja porque deja de recibir menos cantidad de luz del sol ahora no siempre que la luna se pone roja es porque hay un eclipse explico hay veces que la luna se ve roja porque hay polvo en el ambiente partículas de polvo que filtran en la atmósfera la luz que entra en la luna y entonces se ve como una luz rojiza esto es muy importante en muchos pueblos contemporáneos porque se asocia con cosas que van a suceder la famosa luna de sangre las otras lunas que hablan que de la luna rosa que de la luna azul son más bien términos no astronómicos términos populares que se utilizan para denominar distintas coloraciones que tienen que ver sobre todo con fenómenos atmosféricos pero bueno no quiero interrumpir aquí la explicación entonces creo que queda claro que es un eclipse de luna y estos son mucho más frecuentes ahora algo que es bien importante solo puede haber eclipses de luna cuando hay luna llena cuando la tierra se interpone entre la luna y el sol bueno vamos a la siguiente que es el eclipse de sol el que acaba de ocurrir hace una semana más o menos semana y media en Mazatlán Durango Coahuila y partes de Estados Unidos y Canadá para que hay un eclipse de sol debe de haber luna nueva esto es muy importante no sé si se acuerdan ustedes cómo se veía el cielo en la noche el domingo antes del eclipse no había luna porque solo puede haber eclipses de sol cuando hay luna nueva ¿qué ocurre en un eclipse de sol? pues el fenómeno contrario la luna se interpone entre el sol y la tierra y la luna va a generar esta sombra y vamos a ver este tipo de fenómenos debo de señalar que cuando ocurren eclipses de sol se pueden ver desde la tierra fenómenos del sol que no se pueden contemplar cotidianamente por ejemplo ciertas explosiones solares o el halo solar ¿no? ahorita les voy a poner un ejemplo de eso bueno muy bien antes de hablar del ciclo de zaros Ivonne creo que te compartí un video me parece que sí doctor dura cinco segundos ¿es correcto? es un video muy cortito es que no sé si no pasó completo porque yo lo abro pero solamente son cinco segundos ok bueno era un poco más es donde se está a ver si quieres ponlo voy a dejarles de compartir lo que pasa es que no se no se logra ver prácticamente nada no sé ¿el video está en YouTube? no es es lo tomé directamente pero bueno voy a ponerlo permítame un momento enseguida lo descargo del WhatsApp permítame ahí voy un momento no pasa nada voy a compartir mi pantalla no se mostró completo pero es un bueno ese es un video del eclipse en Mazatlán bueno a lo mejor te lo puedo enviar más tarde ya se los compartes les voy a compartir otras las imágenes del eclipse pero tomadas desde una cámara y desde un telescopio les cuento muy brevemente tuve la fortuna de ir al eclipse estaba haciendo trabajo de campo entonces dije de una vez aprovecho y me paso y fui a Mazatlán y bueno coincidí con algunos astrónomos allá entonces les voy a compartir enseguida un unas imágenes que me enviaron el que fue el exdirector de de un observatorio en California ahorita les comparto a ver me dicen si están ya viéndolo voy a compartir pantalla ahí está ok bueno ya ya están viendo verdad bueno esto llegó a mi correo no lo he bajado pero bueno es el profesor Todd Morrison que fue que trabajó para el servicio astronómico nacional en Estados Unidos ya está jubilado por eso vino a México y son algunas de las fotos que se tomaron nosotros estamos ahí al lado del telescopio y miren aquí pueden ver cómo va avanzando la luna va escurriendo al sol este es el sol es tomado con un filtro hay que recordar que no hay que tomar fotos de este tipo sin filtros especializados y esta es una mancha del sol esto no se puede ver en situaciones cotidianas y aquí ustedes pueden ver cómo va la luna avanzando se va comiendo literalmente al sol y este es el momento en que eclipsa el momento en el que se ve la oscuridad total aquí hay algo muy interesante porque aquí pueden ver ustedes explosiones solares voy a hacerlo más grande porque esto vale la pena disculpen ok aquí está si lo ven si ven esto estas cosas de aquí son las explosiones solares son puntos luminosos ok vamos a ok a volver a la ah pues ahí está el video era ese bueno estos dos videos esta es foto de cómo hay un oscurecimiento aquí tengo que explicar algo si ustedes estaban desde una parte de Mazatlán más metida veías el oscurecimiento total aquí porque si se oscureció pero se alcanzan a ver partes luminosas esas partes luminosas son las partes que no cubrió la luna la sombra de la luna muy lejos muy lejos en el mar y por eso es que se ve así pero es un fenómeno bueno impresionante aquí bueno podemos ver la secuencia final voy a regresarla para que la vean toda entonces aquí está comenzando el eclipse la luna se está interponiendo con el sol se pueden ver las manchas solares aquí las ven estas cositas que se ven como puntitos no son de suciedad son puntos que están más fríos que el resto del sol fríos hablamos de tres mil grados este es el momento del eclipse total aquí se ven las explosiones aquí se ven muy bien las explosiones si las ven estas son las explosiones aquí sigue avanzando y esto es como se ve ya desde la tierra aquí ya ha pasado ya se está moviendo está como a la mitad y termina la secuencia bueno muy bien pues estas son imágenes exclusivas para el curso ok bueno creo que ya quedó explicado esto ahora vamos al ciclo de zaros ¿qué es el ciclo de zaros? aquí ha aparecido en esta clase varias veces el número 18 bueno el número 18 no siempre tiene que ver con este ciclo de zaros este ciclo en concreto es el ciclo en el que el sol la luna y la tierra se alinean y esto ocurre cada 18 años con 11 días es distinto al movimiento en mutación aunque tienen ciclos similares no están relacionados la mutación es el bamboleo de la tierra ese bamboleo no tiene que ver con que el sol la luna y la tierra se alineen ¿no? bueno creo que ya queda claro ahora si tiene que ver con que vemos a la luna cada 18 años en el mismo punto ¿por qué? de los extremos ¿no? en el horizonte porque la luna vuelve al mismo punto en relación con la tierra cada 18 años y esto hace que coincidan sol tierra y luna muy bien leo la trayectoria lunar por el cielo no coincide con la del sol vista desde la tierra ya que el plano de la órbita de la luna está inclinada a 5 grados con respecto a la tierra las órbitas de tierra y luna se intersectan en los nodos debido a la interacción gravitacional tierra sol luna la línea que los une cambia o rota cada 19 años 18 y piquito un eclipse ocurre cuando la luna y el sol están cerca de un nodo así cada 18 años y 11 días sol y luna se encuentran en una posición similar y se producen eclipses aunque no observables desde el mismo lugar de la tierra a este periodo de tiempo se le conoce como ciclo de zaros y que si tú vas juntando estos pequeños ciclos al final te da un ciclo de tres mil y pico de años no sé si tiene que ver con la cuenta larga pero bueno es un ciclo más o menos de este de este tiempo ahora vamos bueno vamos a regresar al programa ya veo que son 845 ok el siguiente tema son eclipses pero qué les parece si antes de ir a eclipses cometas meteoritos y otros temas vamos Ivonne a las preguntas ¿no? que puede haber sobre la luna y los eclipses claro que sí doctor bueno voy a regresarme a ello Diego Alberto de la Fuente le agradece la respuesta de la luna posteriormente Carolina Carolina García Villa pregunta si la salida de la luna puede cambiar por lugar geográfico era lo que explicábamos hace un rato justamente en relación con esa pregunta que sí la alcancé a leer de que efectivamente va a haber cambios mientras más te vayas al norte a latitudes más norteñas o más sureñas que se va a ver que la luna sale un poco más hacia el norte o más hacia el sur eso sería gracias doctor Joel Cobo pregunta si la pirámide de la luna en Teotihuacán sí está orientada a la luna esta es una excelente pregunta qué les parece si nos vamos les muestro imágenes de la pirámide de la luna para responder a la pregunta que nos hacen ¿no? bueno ya voy a cerrar esto ahí está entonces la pirámide del sol y de la luna fueron nombres arbitrarios que se les dieron ¿no? a estos templos hay una historia que cuenta Sigüenza y Góngora que se supone que estas pirámides tenían en lo alto dioses ¿no? la del sol tenía en lo alto al dios del sol y la de la luna a las deidades lunares ¿no? y de ahí es que se haya puesto este nombre pero la pirámide de la luna no está orientada hacia la luna ¿no? está orientada hacia el norte tal vez a la estrella polar no hacia la luna eso debe de quedar claro ¿por qué? porque la luna solamente se va a ver que sale o se mete por el este ¿no? nunca por el norte o por el sur entonces ya de entrada se descartaría esta me gusta esta foto aunque se vean ahí estos peligrosos globos aerostáticos vamos a verla ok ahí la alcanzan a ver ¿no? este es el cerro gordo una hipótesis es que la pirámide de la luna está reproduciendo al cerro gordo ¿no? lo que se podría ver aquí en algún punto del 600 de nuestra era 400 600 sería probablemente al conjunto de las estrellas polares por aquí ¿no? por esta zona pero no a la luna ok listo ah Ivonne creo que perdón doctor sí continúo con Gabriel Morales bueno es un comentario que nos hizo reír bastante porque fue cuando se atravesó su gatito dice que el gato lo eclipsó por completo esa es una excelente aplicación del conocimiento así es el gatito me eclipsó ese es un eclipse ¿no? o sea que un elemento se interpone con el otro ¿no? y justo aquí ya está durmiendo ¿no? pero bueno exactamente dice Dalai que el gato está explicando el concepto exactamente muy bien Pedro Rosas pregunta si entonces el lunasticio de la estructura 25 de Tulum solo se ve cada 18 años sí los lunasticios lunasticios solo se ven cada 18 años Dalai pregunta si el sol tiene atmósfera hay muy buena pregunta la respuesta es no te explico el sol es como un enorme ¿cómo explicarlo? es un enorme reactor magnético nuclear no tiene atmósfera porque la atmósfera necesita ciertas características con todos los procesos nucleares eléctricos y magnéticos que están ocurriendo en el sol según yo no no hay atmósfera pero a ver vamos a salir de dudas ¿no? ¿cuándo se forma una atmósfera? explico ¿no? a ver vamos a preguntar esta síndrome la sé el sol tiene atmósfera pero yo entiendo que no ¿no? el sol tiene atmósfera ahorita les explico por qué que es la atmósfera ¿no? nuestro sol está rodeado por una especie de chaqueta hecha de gases no es la atmósfera es la corona ¿no? y más bien si me equivoqué a ver rectifico me equivoqué si tiene atmósfera es la corona del sol es la corona solar vamos a ver la imagen entonces les pido una disculpa si tiene el sol una atmósfera yo pensé que no por los fenómenos que ocurren ahí ¿qué es la corona solar? ¿qué es esta parte exterior? ahora ¿qué es una atmósfera? la atmósfera o una atmósfera sería como una capa una cobertura hecha de gases no pensé que el sol lo estuviera pero sí hecha de gases todos los prácticamente todos los planetas tienen atmósfera la luna no tiene atmósfera ¿no? esto es producto tanto de los procesos que ocurren en los planetas Mercurio Venus la Tierra Marte etcétera como de los efectos gravitatorios ¿no? entonces bueno ahí está es la corona del sol listo muchas gracias qué interesante el profundizar en eso gracias por revisarlo Leandra Grisel ¿cuánto tiempo dura un ciclo de zaros? a ver no me sé el número exacto que doscientas treinta y seis ¿no? ajá es que los ciclos de zaros se van encadenando el corto dura dieciocho años ¿no? lo que les había dicho pero hay un periodo más largo que dura insisto cerca de tres mil años ¿no? o sea el ciclo corto de zaros dura dieciocho años lo que ya les expliqué dieciocho años y y once días pero déjenme ver duración del ciclo de zaros largo bueno aquí nos dice un poco más de dieciocho años ahí lo dejamos yo entiendo que hay un ciclo más largo que es el que les digo que dura cerca de tres mil años que es son como varias concatenaciones ¿no? a ver vamos a ver esta es si no me equivoco la agencia de ciencia de Argentina la que está explicando esto aquí nos dicen lo del ciclo de zaros lo que les decía la predicción de los eclipses y aquí parece que nos indican justamente que dura dieciocho años pero insisto que esto se concatena con ciclos más largos y vos nos comentabas algo es que yo tenía entendido que hay como que uno más largo y uno más de doscientos años y luego viene el larguísimo pero no recuerdo tampoco el número exacto siquiera ahora lo busco miren aquí siempre hay que ser humildes y señalar que hay datos que se nos van entonces ese dato del ciclo largo no lo tengo así al dedillo pero lo investigo no y mañana como algunas de las cosas que ahora les expliqué lo retomamos no entonces bueno listo porque no no lo estamos encontrando no así de manera sencilla muy bien estoy pensando que a lo mejor el doscientos me confundí por las lunas que son pero esas serían doscientas como veintitrés lunaciones y ya de ahí viene el como el islo multiplicando y llega al ciclo largo no bueno pero como como dice usted vamos a revisarlo Marta Elia Davila pregunta si existe la posibilidad de que nos comparta su tesis claro que sí de hecho si quieren ahorita cuando termine la clase igual que le mandé Ivonne el libro de Astronomy y Foreign Telescope les mando mi tesis de licenciatura que bueno evidentemente ya pasaron quince años uno ve cosas dice chas porque escribí esto pero creo que todavía hay cosas que me parecen pertinentes entonces con mucho gusto les mando la tesis igual la del doctorado que es de etnoastronomía ¿no? es otro tema no es arqueoastronomía sino saberes contemporáneos indígenas del cielo en Baja California les puedo mandar las dos si quieren excelente doctor muchas gracias espero que sí ayer les hice llegar el libro no hoy en la mañana y bueno pues los agradecimientos de todos por este por este regalo o el cobo ¿cómo podemos comprobar de manera fácil o empírica si una estructura tiene alguna alineación con la alguna alineación con la luna? pregunto porque aquí en Chacchobén hay un templo el templo dos o de las vasijas recuerdo con muchos compañeros es de la luna pero no he encontrado ninguna referencia a esto ya que Chacchobén no ha sido investigado como muchos otros sitios bueno aquí viene algo primero es una de las cuestiones en la arqueoastronomía más complicadas o sea de observar la luna ¿no? de hecho yo estoy todavía en ese proceso llevo 15 años en la arqueoastronomía y estoy apenas en ese proceso de poder reconstruir los eventos lunares ¿no? aquí lo primero que tenemos que tener es un programa que nos permita reconstruir a lo largo del tiempo por donde sale y se mete la luna ¿no? después tener la orientación y buscar ¿no? ese momento en el que ocurre ahora efectivamente esto ocurre mucho que la gente dice que hay ciertos templos dedicados a la luna o qué sé yo que a lo mejor no tienen que ver ¿no? sería muy interesante bueno poder hacer una investigación pero esto sí implica tiempo ahora algo que yo te podría recomendar aunque el problema es que luego cierran las zonas a esas horas es que tú lleves un registro a través del tiempo desde un mismo punto de la luna ¿no? de cómo se va moviendo la luna con respecto a ese templo o desde ese templo ¿no? y entonces ahí con ese registro fotográfico que se puede sacar con el celular teniendo un tripié nada más con un tripié se puede ir viendo cómo se va moviendo la luna pero ahí lo que ayudaría serían estos programas ¿no? que te permiten más o menos ver dónde hay un programa que todavía no utilizo que usan los fotógrafos si alguien sabe fotografía y estos temas se lo agradeceríamos que usan para calcular por dónde sale la luna ese programa se podría aplicar ¿no? pero sí insisto las orientaciones de la luna son de lo más complicadas ¿no? pero vale la pena registrarlo y si no me equivoco quien trabaja Chapchoven quien escribió algo de arqueastronomía Chapchoven si no me equivoco no sé si un artículo es Daniel Flores mi profesor porque recuerdo que mencionaba mucho ciertos temas astronómicos de Chapchoven sí perdón doctor ahí voy estaba tratando de localizar lo de Chapchoven pero no yo también tengo la idea de que hay hay algo por ahí pero no lo pueden encontrar así rápidamente lo sigo buscando César Castillo ¿qué tan verídico es que la luna es 400 veces más pequeña que el sol pero está 400 pero está 400 veces más lejos del sol razón por la cual la luna cubre cubre exactamente al sol durante los eclipses no bueno yo no había escuchado acerca de esto o sea es la primera vez que escucho esto si hay proporciones indudablemente en el cosmos ¿no? de hecho hay algo que se llama ley de bodetitus que te va marcando secuencias en la distancia entre los planetas del sistema solar ¿no? y ahí hay una constante para calcular la distancia entre los planetas pero no sabía de esto de 400 ¿no? igual puedo averiguar me suena como que no es tan verídico pero podemos averiguarlo ¿no? Gracias doctor Gabriel Morales ¿alguna vez los mayas mencionaron algo sobre la materia oscura o el vacío? a ver que yo sepa no y de hecho esto nos introduce en un tema bien interesante ¿no? primero los mayas y los pueblos precolombinos tenían ciertas nociones del mundo ciertos principios para concebir el mundo donde no entran muchos conceptos contemporáneos como la relatividad los protones los neutrones la materia oscura ¿no? ellos más bien piensan en otro concepto ¿no? el cero no es exactamente un espacio vacío es un caracol que puedes ir llenando ¿no? un espacio por llenar entonces creo que hay incluso otras nociones ¿no? respecto a que es el vacío o que es la nada ¿no? o sea de hecho eso era algo que nos ponía mucho énfasis en la carrera que el cero en el mundo maya sí existe pero no es nuestro cero como nulidad como ausencia sino más bien como posibilidad de llenado ¿no? un caracol que se puede llenar con arena por ejemplo eh sí sí doctor muchas muchas gracias hasta aquí son todas las preguntas y comentarios que tenemos no 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 acaba de llegar uno más perdón Joel Cowo el único artículo que he leído sobre arte o astronomía de Jacques Chauvin es de María Eugenia Romero que está publicado en el libro Pintura Hispánica de México volumen 2 que habla del mural a Venus encontrado en el templo 24 agradecería si nos pudiera compartir ese otro artículo que mencionaba muy bien claro mira yo desconocí este artículo que mencionas te lo agradezco que lo hayas mencionado o más bien lo recuerdo vagamente pero no lo ese no lo he leído y el de Daniel Flores estoy seguro que él publicó algo de Chapshoven lo buscamos y cuando lo encuentre se los mando en estos días queda otra tarea pendiente bueno muy bien pues ahora vamos a pasar son las nueve bueno a vuelo de pájaro a otros temas vamos a esos temas primero vamos a hablar un poco de los cometas ¿no? de los de las estrellas fugaces y bueno a ver cometas vistos desde la tierra ¿qué es un cometa? ¿no? y ¿por qué es importante en la astronomía cultural? ¿no? así se ven o sea no crean que los cometas se ven así tan impresionantes como las primeras fotos se ven como estos puntos lejanos ¿no? bueno un cometa es un cuerpo que queda atrapado por la gravedad del sol en el sistema solar muchas veces son cuerpos de otras partes de otros espacios estos cometas están compuestos por una parte como sólida de hielo y esa parte sólida se va como derritiendo por decirlo así y es la cola que alcanzamos a ver y se ven periódicamente justamente por el hecho de que son atrapados por la fuerza de gravedad es como si la fuerza de gravedad del sol los atrajera y luego los volviera a sacar ¿no? bueno muy bien estos son los cometas ¿por qué los mencionamos? y otra vez el gato vuelve a hacer un eclipse ¿por qué los mencionamos? porque a ver vente 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 ya ¿por qué los mencionamos? porque son fundamentales en la astronomía cultural porque todos los pueblos hablan de los cometas hablan de este tipo de fenómenos le dan un sentido le dan un significado ¿no? y por eso los mencionamos ahora esto es distinto a los meteoritos ¿no? y ahorita voy a explicar por qué estamos también hablando de esto los meteoritos ¿no? los meteoritos bueno aquí están muy estilizados imágenes muy estilizadas pero generalmente se ven como esto ¿no? en México cayó un meteorito en Chihuahua en un pueblo que se llama Valle de Allende bueno no en el pueblo muy cerca de ahí y pues es este y es el motivo de orgullo del pueblo y uno de los ejemplos que tenemos de meteoritos que cayeron en México ¿no? el Museo Nacional de Brasil que se quemó desafortunadamente hace un par de años era un museo que tenía una enorme colección de meteoritos que sobrevivieron afortunadamente ¿no? y aquí podemos ver esto es distinto a la composición del cometa el meteorito puede tener partes de metal puede tener partes de roca formadas puede ser fuera del sistema solar o en el sistema solar y la disciplina que estudia los meteoritos se llama meteorítica ¿por qué lo vemos en astronomía cultural? porque los meteoritos están presentes en las distintas cosmovisiones de los pueblos ¿no? cuando se ven este tipo de fenómenos se dice que por ejemplo en el mundo rara muri en el mundo rara muri en Chihuahua que este es un brujo que se convirtió en un ave de fuego y que va a robar del alma a alguien y entonces tienes que gritar y hacer una serie de rituales cuando se observa esto ¿no? entre los Pai Pai este pueblo que vive al norte de Baja California no sabemos si hay un culto o no o memoria de esto pero hay una historia de cuando el cielo se quemó hay una narración de que hace varias generaciones se observó que el cielo se estaba quemando ¿no? y no sé eso que sea ¿no? a que haga referencia y tenemos antes de cambiar de tema tenemos otro punto que es el meteorito de Tunguska ¿no? en Siberia es el único caso en tiempos contemporáneos de un gran meteorito que se ha estrellado contra la tierra en tiempos históricos y que tenemos documentación de ello ¿no? yo a veces me he preguntado si esto de que el cielo se incendió no habrá sido el efecto en la atmósfera de este meteorito de Tunguska y que se haya visto ¿no? pero no lo sé y esto es lo que deja ese meteorito no es este y aquí aclaro comparen el tamaño del meteorito de Allende con esto ¿no? este es un meteorito enorme y gigantesco y el de Allende pues de dimensiones mucho menores ¿no? muy pequeño que no causó para nada los mismos estragos que el de Tunguska ¿no? bueno muy bien ¿me permite agregar algo de este meteorito de Allende? excelente sí muchas gracias es muy breve bueno el meteorito de Allende que está fragmentado en dos hay cuatro meteoritos en el vestíbulo del Palacio de Minería el fragmento más grande son 14 toneladas y el otro es como de cerca de 7 toneladas estos meteoritos están en el vestíbulo del Palacio de Minería en la Ciudad de México y son sumamente importantes a nivel internacional de hecho un fragmentito que se equipó de una de las meteoritas ahí se exhibe está en los museos ¿no? del Smithsonian en Washington porque es el único ese que está seleccionando es el único meteorito o férreo que conserva las líneas de vuelo les comento esto porque bueno yo soy guía del Palacio de Minería y pues haciendo ahí también esta intervención los invito quienes estén en Ciudad de México o el fin de semana vayan a estar en Ciudad de México yo daré dos recorridos a las 11 de la mañana y a la 1 y vemos y explicamos esos meteoritos justamente quien gusta acompañarnos a las 11 y a la 1 el Palacio de Minería depende de la UNAM son recorridos sumamente económicos que pagan en taquilla 30 pesos y si son estudiantes o maestros 15 pesos es verdaderamente algo de de aportación para que todos lo conozcan y pues allá nos vemos si ustedes quieren ir a las 11 o a la 1 y también mencionarles que el hecho de ver estos meteoritos que llegaron en ferrocarril desde Chihuahua hasta Buenavista lo que hoy en día es para muchos Plaza Forum respondieron a muchísimos problemas se rompieron hasta durmientes vías del ferrocarril para poderlos trasladar y que al haberse colocado ahí en una columna de bronce calculando el punto exacto de equilibrio pues también es un gran logro aquí estuvo la Escuela Nacional de Ingenieros es la cuna de la ingeniería en México y en América Latina y para mediados de como los años 60 del siglo XIX en el ala oriente del Palacio de Minería estuvo ahí instalada la Secretaría de Fomento y Agricultura con la cual se tiene la legislación de los meteoritos bólidos aerolitos y todo aquel material que caiga del espacio es propiedad de la nación así que pues bueno eso es lo que quería comentar e invitarlos pues quien guste ir a conocer esos meteoritos son preciosos gracias muchísimas gracias por este comentario yo desconocía todo esto que mencionas es extraordinario gracias gracias por enriquecer esta parte y nada más la duda que día es es el sábado o el domingo no doctor estaré el domingo veintiuno es que son dos recorridos son los sábados y domingos estamos tres arqueólogos como parte el equipo de guías del palacio de minería y los recintos históricos solamente se pueden conocer con guía por la naturaleza de los espacios pero el recorrido programado no se puede entrar de manera independiente a mí me toca ahorita en abril pues este domingo a las once y a la una de mayo no tengo mis fechas de mayo aún me parece que el cuatro de mayo pero no sé los demás días si no pues todos tienen ahí mis datos me pueden escribir y preguntar qué días estoy y yo con mucho gusto lo recibo en el palacio de minería para que lo conozcan y podamos hablar de todo de todo ello hay cuatro meteoritos había cinco hay otro que está en el instituto nacional pues de astrofísica de la UNAM pero los cuatro que quedan pues son una colección maravillosa y de hecho van periódicamente cada ciertos meses alumnos estudiantes de ciencias de la tierra van a limpiarlos a ponerles ciertos pues aceites para que no siendo metal no se oxide y se vaya deteriorando pero verlos es una cosa majestuosa ese meteorito justamente que tiene en pantalla solo que en esa imagen no se alcanza a ver pero ahorita veo si tengo una porque justo a la mitad si nosotros pudiéramos ampliarlo hay un texto que alguien hizo en el siglo XIX sobre ese meteorito exacto por ahí pero más arribita y es un texto muy bonito claro mal hecho porque pues es un graffiti pero ya es un graffiti histórico es del siglo XIX ahí justo al centro pero arriba yo creo que ahorita les busco a ver si tengo por ahí una imagen y se las mando por Whats justo ahí doctor donde está con el cursor un poquito más arriba ahí está el texto y es un verso que dice solo Dios con su poder este fierro destruirá porque en el mundo no habrá quien lo pueda deshacer esto lo puso una persona que le quitó unos pedacitos al meteorito de hecho se ve ahí la huella como lo retiró ahí donde está el cursor hace un momentito y ahí esos pedacitos y a un ladito está ese verso tiene una proporción de níquel muy alta de más del 11% el níquel y el fierro se encuentran en la faz de la tierra con una proporción como de 4 al 6% el níquel pero el hierro meteorítico tiene muchísimo más níquel entonces esto es lo más es como el metal más duro que conocemos sobre la faz de la tierra pero es extraterrestre entonces pues esa persona en el siglo 19 imagínense para poder quitar esos fragmentos a lo que se estaba enfrentando y la forma de expresarlo pues fue maravillosa con ese verso que nos dejó escrito ahí pues Ivonne lo que nos explicas es extraordinario y maravilloso gracias siempre vamos aprendiendo y pues ojalá quien esté en Ciudad de México que pueda ir yo voy a tratar de ir probablemente a la función de las bueno a la pero encantado y bueno esta cuestión extraordinaria ¿no? de aprender nuevas cosas de este maravilloso meteorito de Allende que pues es uno de los casos más representativos de meteoritos en México ¿no? Será todo un honor recibirlo doctor y a todos los que se apunten les recomiendo lleguen a la de las once porque a las once de la mañana no solo estoy más fresquita sino que hay menos ruido y menos gente y luego a la de la una ya tengo que alzar más la voz porque es el organillero y está todo este folclor que es fabuloso en esta ciudad vamos a tratar de ir y bueno quien pueda ir pues creo que es una oportunidad maravillosa ¿no? y de ver incluso esto en vivo bueno hoy luego bueno después de esta hermosa reflexión que nos comparte Ivonne ¿no? sobre el meteorito de Allende vamos a continuar ¿no? viendo esto ahora voy a hablarles sobre las lluvias de estrellas ¿no? ¿qué son las lluvias de estrellas? ¿alguien ha visto alguna vez lluvias de estrellas si nos pueden compartir? yo les cuento algo el día del eclipse en Mazatlán ya me iba a dormir un poco noche me gusta en lugares que no tienen tanta contaminación lumínica salir pero el cielo y me tocó ver ya antes de dormirme una estrella fugaz el día del eclipse ¿no? y ahí escribió una frase ¿no? de fue un día astronómico ¿no? bueno ¿qué son las lluvias de estrellas? ¿no? ¿qué son las estrellas fugaces? son fragmentos digamos pedazos pues de meteoritos de distintos elementos que están ahí flotando en el universo y que de repente entran en contacto con la atmósfera terrestre y generan este fenómeno ¿no? que se ve aquí aquí no se aprecia también aquí se ve un poco mejor estas lluvias de estrellas consisten en pequeños ases luminosos parece como si alguien hubiera encendido un cerillo y le hubiera aventado allá arriba y estas al pertenecer a pedazos de cuerpos digamos que se fragmentaron en el espacio pueden predecirse entonces en los anuarios astronómicos nos indican cuándo se van a ver el nombre de esta lluvia de estrellas por ejemplo las oriónidas tiene que ver con las constelaciones o la sección del cielo en la cual se ven este es el caso de las oriónidas que se ven cerca del cinturón de orión ahora en la realidad no se ven así o sea se ven mucho más pequeñas y finas pero bueno es un evento extraordinario un evento que era interpretado por las sociedades del pasado de distintas maneras como augurios de cuestiones que iban a ocurrir como las que vienen a devorar a los seres humanos en el mundo azteca los pai pai por ejemplo las consideran de buena suerte y el ritual es que tienes que abrir un pañuelo rojo gritar y atraparlo atrapar esa buena suerte entonces hay distintos sentidos y significados de estas y aquí viene el tema del astroturismo como las lluvias de estrellas son predecibles y sabemos casi con una antelación donde van a ocurrir y cuando es posible organizar visitas siempre y cuando el cielo esté despejado y no haya nubosidad a ciertos lugares donde se pueden ver y donde es un espectáculo extraordinario de verdad es una cuestión cósmica esto de la lluvia de las estrellas bueno muy bien ahora vamos a pasar a otro tema los cometas las lluvias de estrellas los meteoritos los cuerpos estes que entran en contacto con la atmósfera terrestre se pueden confundir con algo que se llama basura espacial y este es un tema que vamos a tratar con calma pero que es importante desafortunadamente la huella humana no ha quedado circunscrita solo al planeta tierra toda la tierra está hoy llena nuestra órbita de la basura de la basura espacial ¿qué es la basura espacial? son los restos de satélites que ya dejaron de estar en órbita y que quedan pues girando alrededor de la tierra ¿no? que se hacen pedazos y que están orbitando alrededor de la tierra muchas veces se dice que hay avistamientos de ciertas de ciertos elementos espaciales que se vio un meteorito que se vio un cometa pero no es basura espacial ¿no? bueno no le voy a quitar aquí el sonido les voy explicando un poco es un es un video donde nos van explicando qué es la basura espacial cuál es el problema cómo es bueno esperen ahí está ahí está cuál es el problema ¿no? justamente con con esto y aquí ahí va nos explican cómo un pues antiguo satélite se hace pedazos y los restos de ese antiguo satélite quedan gravitando alrededor de la tierra muchas veces en algún momento algunos de estos pedazos son atraídos por la fuerza de gravedad de la tierra y entran a la atmósfera terrestre al entrar a la atmósfera terrestre se observa como si fueran estrellas fugaces o como si fueran cometas pero es en realidad basura espacial bueno el video se lo voy a mandar a Ivonne para que lo puedan ver con calma solo quería explicar qué es la basura espacial algunos datos se dice que hay más de dos mil setecientos satélites alrededor de la tierra ¿no? y esto nos da cuenta del problema de la basura espacial hasta ahora los satélites y esta basura que yo sepa no ha ocasionado víctimas humanas pero no dudaría que en algún momento pudiera suceder ¿no? que entrara a la atmósfera terrestre y que pudiera generar algún tipo de impacto ¿no? y esto en las comunidades se reporta ¿no? de luces que se ve que entran a la tierra pero no son cometas ¿no? es la basura espacial y a mí me tocó un caso hace muchos años estaba haciendo la maestría en Colombia estábamos en una laguna en Colombia caminando alrededor de la laguna y de repente se oyó un literalmente un bramido o sea como si un animal estuviera bramando en el cielo y nos sacó de onda y dije ya nos invadieron los extraterrestres ¿o qué pasa? resulta que fue un pedazo de basura espacial que se fue a estrellar a unos 500 kilómetros de Bogotá ¿no? y se escuchó durante un buen tiempo eso y no se veía nada en el cielo hace unos meses reportaron que allá en Tamaulipas había caído un meteorito cuando el Instituto de la UNAM fue a investigar no fue un meteorito fue un pedazo de basura espacial ¿no? y este es el tema que vamos a tratar en la última sesión de Antropología del Espacio Exterior ¿no? el ser humano la presencia humana está ya hasta en el espacio exterior y está dejando esto que ven en pantalla ¿no? esta contaminación entonces el espacio se ve contaminado de dos maneras con la contaminación lumínica y con la basura espacial ¿no? que es todo un tema bueno este es uno de los temas que quería abordar hoy y vamos si gustan ya cerrando en estos minutos vamos a hablar sobre fenómenos meteorológicos ¿no? vamos a hablar de los rayos no de los rayos cósmicos de los rayos que para muchas culturas pertenecían a ciertos niveles del universo donde estaban los astros ¿no? muchas historias que cuentan en comunidades indígenas tienen que ver con estos con la relación de los rayos las estrellas ¿no? bueno ¿por qué se producen los rayos? es un fenómeno de frotamiento que no se ha explicado todavía del todo sabemos que las nubes van cargadas con partículas de agua que rozan entre sí pero también se forma una estática con la tierra y aquí voy un científico un físico del tamaño de Richard Feynman explicaba en sus clases a través de la física el funcionamiento de estos rayos ¿cómo era que se daban las cargas? ¿por qué se daban las descargas? y Feynman decía que hay mucho de las tormentas eléctricas que todavía no alcanzamos a comprender la física de las tormentas eléctricas tiene muchas preguntas ¿no? o sea por ejemplo ¿por qué no se puede predecir el lugar concreto donde va a caer un rayo? a veces sí es en las partes más altas pero no necesariamente ¿no? porque a veces no hay nubes de lluvia pero caen tormentas eléctricas ¿no? yo lo relaciono con la astronomía cultural porque en muchas sociedades hay una relación entre los rayos y otros fenómenos que ocurren en el cielo ¿no? bueno vamos a otro fenómeno meteorológico que es un halo alrededor del sol y no no es la corona del sol aquí está es el famoso arco iris que se ve alrededor del sol este es un fenómeno meteorológico que se produce cuando hay pequeños cristales de hielo en la atmósfera y entra la luz del sol alrededor bueno a través de estos pequeños cristales y entonces se observa esta como esfera hay quien ha dicho que son ovnis son una serie de cuestiones para nada ¿no? son estos pequeños cristales y aquí se explica ¿no? pequeñas partículas de hielo el sol pasa a través de ellas y se observa este fenómeno del halo del arco iris que es muy importante para distintas esculturas y que es representado o es interpretado como un fenómeno celeste que puede anunciar desgracias o puede anunciar cosas buenas positivas en las comunidades con las que yo he trabajado está siempre presente el halo solar ¿no? que es un fenómeno insisto meteorológico pero que la astronomía cultural tiene que atender justamente porque aparece presente en este tipo de sociedades bueno y vamos a ir con un último fenómeno meteorológico que son las auroras boreales lo que ayer me preguntaban ¿no? bueno voy a abrir este artículo y ahorita les muestro más imágenes son conocidas también como luces del norte las auroras boreales ¿no? a ver ya están viendo ya ¿no? son de estas tonalidades azules rosas ahí nos aparece ahí nos aparece un anuncio listo y les voy a leer un poquito se atoró pero bueno explico como ayer les decía las auroras boreales se verán al norte en el sur reciben el nombre de auroras australes ¿no? en el sur pero son producto de latitudes muy cerca de los polos y les leo el asombro ocasionado por las auroras boreales ha dado material a múltiples mitos de diferentes civilizaciones los vikingos por ejemplo creían que las luces del evento eran los reflejos de las armaduras de las valquirias las diosas menores encargadas de llevar a los guerreros hacia el más allá lo que les había comentado ¿no? a pesar de que astrónomos de diferentes épocas se dieron a la labor de derajar registros del fenómeno fue hasta el siglo XX que Christian Birkeland un físico noruego estableció una teoría sobre cómo se producen las auroras boreales la propuesta del científico terminó por ser aceptada después de su muerte ¿qué son las auroras boreales? las auroras boreales son un fenómeno atmosférico que se manifiesta con luces naturales del cielo los colores típicos son azul rojo amarillo verde y naranja estas ondulaciones luminosas son vistas en las regiones polares bajas el fenómeno solo es apreciable durante las noches dependiendo del hemisferio el nombre dado puede variar en el norte es aurora boreal en el sur es aurora austral la actividad que genera las auroras boreales comienza en el sol la estrella se conforma lo explicamos hace un momento por partículas cargadas eléctricamente estos son los iones y aquellas que fluyen continuamente desde la superficie del sol dan lugar al viento solar frente a la aproximación del viento solar la tierra cuenta con un campo magnético que impide que la emanación de la estrella dañe la atmósfera terrestre y dañe la vida en la tierra en consecuencia imposibilita la existencia imposibilita la existencia de cualquier forma de vida del planeta a ver el viento solar esto ameritaría todo un día de dedicarnos al sol son desprendimientos de guiones producto de estas tormentas electromagnéticas que vienen del sol si esto llegara directamente a la tierra si la atmósfera no habría vida en la tierra lo que evita que esto ocurra es justamente la atmósfera y aquí viene la atmósfera y su campo magnético aquí viene lo que va a ocurrir con las auroras volariales frente a la aproximación del viento solar la tierra cuenta con su campo magnético mismo que impide que la emanación de la estrella dañe la atmósfera terrestre y en consecuencia imposibilite la existencia de cualquier forma de vida en el planeta sin embargo la mayor parte del viento solar es bloqueado por la magnetósfera algunos iones alcanzan a quedar atrapados en la ionósfera esta capa de la atmósfera terrestre se sienta alrededor de los polos geomagnéticos los cuales marcan el eje inclinado del campo magnético de la tierra que es distinto al eje de la tierra que vimos hoy no confundir los iones que lograron ser albergados en la ionósfera empiezan a chocar con partículas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera terrestre cuando esto sucede se libera una energía que a su vez produce un halo brillante alrededor de los polos así como las auroras boreales australes explico con otras palabras en lo que vemos el video a ver déjenme ver si claro a ver vamos a ver el video espero que voy a quitar el sonido desde luego ahí está ¿no? entonces ¿qué ocurre? el viento solar lanza iones que son atrapados por la atmósfera por la magnetósfera alguno de estos iones como que se filtran y entran en interacción con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera en latitudes muy al norte donde están los polos magnéticos y donde hay una actividad magnética mayor y esto hace que se vea esto que están viendo en pantalla ¿no? estos colores tan espectaculares son producto de esta interacción entre los iones y los elementos que componen a la atmósfera ¿no? bueno espero que haya quedado más o menos explicado esto y voy a terminar aquí la clase creo que quedan un par de preguntas las contestaremos si se puede voy a terminar la clase con estas imágenes tan bonitas quiero recomendarles antes de terminar la clase una película un documental el documental fue hecho por un autor mexicano y está en una plataforma bueno esto dura como cuatro minutos vamos a detenerlo aquí ok les voy a mostrar el video y ya nos vamos a las preguntas y a descansar este aquí está Filmin Latino ok este es un sitio o era un sitio hasta hace un tiempo que te permitía ver películas mexicanas a ver esperenme un momento Filmin Latino toda la cultura espero que no hayan dado de baja el sitio yo todavía hasta hace unos meses pude ver aquí algunos videos les cobran por rentar la película 29 pesos o sea a ver close creo híjola a ver ahora ya no se llama Filmin Latino sino Cine MX ok a ver yo estaba suscrito a este espacio hace unos meses no sé qué pase bueno vamos a ver una película que se llama Luces algo así Luces del Norte es que disculpen conocí el viejo sitio y este sitio ya desconozco cómo funciona ahora se llama nuestro cine bueno con estas cuestiones políticas ok bueno les prometo algo no encuentro la película ya la plataforma no funciona como cuando hace unos meses que la conocía mejor entonces les prometo que les paso el nombre del documental es aquí en nuestro cine desafortunadamente pues ya cambió pero bueno vamos a las preguntas entonces Ana les paso el nombre del documental o el jueves listo bueno muy bien claro que sí doctor con mucho gusto compartir Diego Alberto de la Fuente escribió las Perseidas en agosto y por la cultura maya las descubrí ya les enseñé a mis hijos a contemplar este fenómeno en agosto doce y trece excelente excelente y Liliana González escribe me gustó mucho la clase de hoy muchas gracias por compartir su conocimiento gracias son los comentarios con los que cerramos doctor muy bien bueno miren esta clase es mucho más larga pero bueno en tres horas apenas si alcanzamos a ver algunos elementos otros pues ya los vi como de rápido le agradezco Ivón que nos haya apoyado con lo de el meteorito de Allende y les agradezco a ustedes que estén pacientemente en un curso pues pesado como este presentes yo sé que vienen de dar visitas que algunos vienen en el camión etcétera y bueno pues seguiremos seguiremos mañana voy a retomar el tema de la astronomía cultural vamos a pasar a la parte de las dimensiones históricas vamos a ver la astronomía tanto indígena como una indígena del periodo colonial del siglo diecinueve en México y pues yo espero que disfruten la clase mañana voy a tratar quizás al inicio de dar un poquito sobre la astronomía de América del Sur que ya no acabamos de ver la sesión anterior que hoy no vimos y ya arrancaremos con la astronomía colonial que es un tema verdaderamente interesante se van a dar cuenta de varias cosas interesantes y de una vez lo anuncio para que no se pierdan la sesión de mañana vamos a hablar de un fenómeno que desde mi punto de vista es también atmosférico que está presente en los relatos coloniales en los relatos del siglo diecinueve las famosas bolas de fuego seguramente la mayoría de ustedes ha oído hablar de ellas que se dice que se ven en el cerro bolas de fuego que son brujas bueno mañana vamos a ver esto porque aparecen los registros coloniales ¿no? o sea hay varios registros coloniales que hablan de esto hay textos del diecinueve de inicios del veinte que hablan de esto y les voy a dar una explicación que tiene que ver con algo de lo que vimos hoy con las auroras boreales espero que se estén divirtiendo que estén aprendiendo mucho por favor háganme preguntas quedaron algunas preguntas pendientes lo de la orientación de la pirámide de de keos mañana tenemos que atender eso algunas preguntas si las atendí y bueno pues les agradezco su atención y de nuevo me encanta dar darles este curso veo mucho interés con las preguntas hay algunas preguntas pues que uno sabe la respuesta otras que no y nos vemos pues de mi parte el día de mañana que tengan una bonita noche y pues que vean un par de estrellas fugaces ¿no? muchísimas gracias doctor en verdad ha sido pues una tarde noche fabulosa aprendiendo de de arqueoastronomía y pues en verdad que todos todos muy agradecidos miren no me quiero ir sin leerle los últimos comentarios porque son son muy lindos es muy merecido me había quedado en el de Liliana González me gustó mucho la clase la clase de hoy muchas gracias por compartir su conocimiento doctor Rodrigo Vega Mercado gracias por su conocimiento doctor excelente presentación buena noche a todos compañeros Luzma es un curso extraordinario para mí como invitada gracias por su paciencia y por compartir sus conocimientos saludos César Castillo suena excelente la clase de mañana así es César Ali Burgos interesante la clase de hoy doctor mil gracias por compartir esos temas Marta Elia Dávila Castillo extraordinario todo mil gracias Liliana González esperamos con ansias la clase de mañana gracias y buenas noches a todos Gabriel Morales muchas gracias profesor excelente ponencia José Luis Trujillo gracias hasta mañana un artrujillo excelente Rosa Mora muchas gracias por toda la información interesante buenas noches Samuel Canché muy buena la plática profe felicidades Selena Fernández muy interesante saludos me encantó Wendy May gracias buenas noches así que como ahora todos estamos contentos agradecidos por todo este avance y sobre todo pues por esa esa forma de explicar punto por punto para que todos podamos entender pues se le agradece bastante en verdad doctor Martín y gracias a todos a todo el auditorio pues por haber estado presentes el día de hoy vámonos a descansar porque además mañana hay examen nos vemos yo no les voy a hacer el examen no pero ok nos vemos mañana seis y media gracias gracias